¡Ey, ey, ey! ¡Buenas, buenas! Un episodio más, episodio número 51. En este episodio vas a tratar de un tema que, bueno, llevamos mencionando en muchos podcasts, como el caso del de Julio y el de Mónica, que es el tema de Discamino. Y para venir a hablar de Discamino, ¿quién ha venido, Villa? Bueno, hoy tenemos con nosotros a Javier Pitillas. Javi, para nosotros es un placer tenerte aquí. Y, bueno, antes que nada, nos gustaría que te presentaras tú también a cámara. Cuéntanos un poco quién eres y a qué has venido aquí. Sí. Bueno, yo soy Javier Pitillas, como dijiste. Estoy aquí porque Julio es uno de nuestros colaboradores, pues, bueno, potente. Y tú eres el hijo de Julio. Entonces, pues, bueno, pues, Julio me habló ya hace tiempo de lo que estáis haciendo. Me habló de... me enseñó el podcast que hicisteis con él y el de Mónica, nuestra compañera Mónica. Y entonces, bueno, pues, en esa ocasión me toca a mí venir a hablar un poco de todo lo que hacemos ahí. Claro. Bueno, antes de empezar así un poquito con todo el tema, siempre tenemos unas preguntas para romper un poquito de hielo. Y nada, preguntarte... son dos preguntas y tienes que responder a una. Que es, lugar más raro donde has dormido o lugar más raro donde has hecho el amor. Y solo tienes que responder el lugar. Sin decir nada más. Sin decir nada más. Pues, digamos que con 14 años y en la estación de tren de Teruel. Bien. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Pues nada, entrándose un poquito ya en los orígenes de Discamino. ¿Cómo y por qué nace la idea de Discamino? Discamino realmente no nace de ninguna idea. Discamino es como cuando uno va por el campo y de repente se encuentra con una flor. Pues Discamino nació así, nació sin querer. Yo conozco a Gerardo. Gerardo es un chico sordo-ciego de Vigo. Fue alumno mío hace casi 30 años. La ONCE nos contrató un compañero y a mí para llevar el atletismo de la provincia de Pontevedra de la ONCE, de su gente, de sus afiliados. El primer alumno que tuvimos fue Gerardo, sordo y ciego. Fue un reto tremendo porque hasta aquel momento yo jamás me había planteado ni mi compañero, Jota. Nunca se nos había ocurrido pensar que existiera gente que no viera ni escuchara. Entonces, bueno, encontrarnos de repente con alguien que no veía ni oía y con quien para hablar había que utilizar las manos fue un shock terrible, tremendo. Entonces, bueno, pues Gerardo se ocupó de enseñarnos cómo comunicarnos con él. Gerardo nos enseñó que la vida de alguien que no ve y no oye, cuando uno se para fríamente a pensar en ellos, imagina una vida triste, una vida totalmente encerrada, nos enseñó que eso no era verdad, que se podía ser absolutamente feliz sin ver ni oír. Gerardo tenía como elemento de vida fundamental el deporte y entonces a través del deporte él, pues bueno, era la alegría con patas y eso nos lo contagió. Nosotros que fuimos sus entrenadores, pues aprendimos de él un montón de cosas, entre otras, como digo, a comunicarnos con esas personas. Con Gerardo estuvimos haciendo deporte durante un montón de años. La ONCE no estuvo contratados dos años, pero Gerardo es una persona que en algún momento nos dio por decir que es una persona velcro. No sé si habéis oído alguna vez hablar de la gente velcro. La gente velcro es esa gente con la que te encuentras en tu vida y al pasar a su lado te quedas enganchado como el velcro, ¿sabes? Bueno, pues Gerardo es un tipo velcro. Cuando acabó el contrato éramos ya amigos, éramos colegas y seguimos haciendo deporte juntos. La realidad de Gerardo es una realidad mucho más jodida de lo que puede parecer el simple hecho de no ver y no escuchar, porque Gerardo cuando estaba en el vientre de su madre, pues su mamá Ángeles tuvo rubiola. La rubiola es una enfermedad tremenda para los fetos y entonces lo que hace es provocarles una lesión cerebral que en el caso de Gerardo se convirtió en sordoceguera, que es una de las cuestiones más comunes dentro de esta enfermedad. Además, un problema serio de equilibrio. Hoy en día, de hecho, él va en silla de ruedas porque no puede mantenerse en pie y por encima de ello, pues envejece más rápido de lo que sería la realidad normal de un ser humano. Gerardo en este momento tiene 46 años y su cerebro tiene 85. Entonces lleva ya tres años con un Alzheimer incipiente. Bueno, pues Gerardo hicimos con él atletismo, corriendo como se corre con las personas invidentes. Sabéis que se corre uno pegado al otro con una cuerda. Es que tuvimos un podcast con un chico que se llama Dani, que también es ciego, que lo entreno yo. Ah, y corréis atletismo. Corremos con... Entonces no sabes cómo es eso, pero bueno, igual vuestra audiencia no lo sabe. Bueno, entonces el guía y el atleta invidente corren uno al lado del otro con una cuerda, que llevan los dos cogidos la misma cuerda, uno en la mano derecha, otro en la mano izquierda. Y bueno, pues así fuimos haciendo deporte durante un montón de tiempo. La condición física de Gerardo se fue deteriorando a raíz de esa enfermedad, de esa lesión cerebral. Llegó un momento en que ya no se mantenía en pie para correr. Entonces pasamos a hacer lanzamiento de peso. Llegó un momento en que ya no se mantenía en pie dentro del círculo de lanzamiento. Entonces hacíamos lanzamiento de peso en una silla. Llegó un momento en el que ya se caía de la silla porque no era capaz de mantener siquiera el equilibrio sentado. Y ahí pues el deporte de Gerardo se acabó. El deporte de competición, que era lo que a él le molaba a mogollón. Seguimos haciendo cosas juntos, pero ya a otro nivel. Él, hasta que un buen día, pues encontramos en una cabalgata de reyes un elemento que él llevaba años pidiendo. Gerardo, cuando era más joven, que aún veía un poquitín, porque su sordoceguera fue progresiva. Cuando yo lo conocí, él tenía 18 años y aún veía un poquitín. Tenía un resto de visión, pues bueno, medio. Entonces lo que hacía él con su padre y con otra persona más, pues iban con una bici que tenía él a un campo de fútbol. Y él daba vueltas al campo de fútbol con la bici. Entonces su padre se ponía en una portería y la otra persona se ponía en la otra portería, con el objeto de que no se la comiera. Él, como es un tipo muy fino y muy inteligente, cada vez veía menos, pero se libró muy mucho de decirlo, porque si no sabía que la bici se acababa. Hasta que un buen día, o mejor dicho, un mal día, se comió un muro, reventó la bici, reventó las narices, el padre le cogió la bici, se la tiró a un contenedor y ahí se acabó la bici para Gerardo. Pero él, todos los puñeteros días que íbamos a entrenar, ¿cuándo vamos a ir al campo a ver bicicletas? ¿Cuándo vamos a ver? Claro, él quería ver bicis porque él quería volver a andar en bici. Era una cosa imposible. La 11 tenía, tiene unos tándems en línea, entonces yo dije, bueno, pues no hay problema. Le pedimos a la 11, porque él es afiliado de la 11, que nos deje un tándem en línea y volvemos a andar en bici. Imposible. El equilibrio de Gerardo no permitía hacerlo. Intentamos, nos pegamos tres hostias y dijimos, acabó, no puede ser, al final lo vamos a matar. Porque claro, al no tener equilibrio él, ya era complicado sentarlo en la bici y luego yo sentarme. Y cuando lo conseguíamos, pues pedalear en línea, vimos que no podía ser. Pues ahí se había acabado la aventura de la bicicleta. Hasta que un año, en Navidad, bueno, yo soy poli, bueno, era poli, me jubilé hace un año, en una cabalgata de Reyes vimos un cuadriciclo de Coca-Cola, ¿sí? Un armatrote de Coca-Cola, de cuatro ruedas, en el que la gente iba pedaleando con el cartel de Coca-Cola, con la publicidad de Coca-Cola, pues, bueno, la típica elemento de cabalgata de Reyes. Entonces yo dije, hostia, pues, hay algo más con lo que se puede pedalear, algo que tiene más de dos ruedas. Entonces fui a hablar con Coca-Cola, hablé con María, que hoy en día aún sigue estando en contacto con nosotros. Aún nos colabora Coca-Cola con nosotros a través de María y de una forma mayor todavía, porque la pareja de María tiene una empresa que, bueno, que es un colaborador nuestro impresionante. Entonces, pues, hice Animar, Anclajes Marcelino. Coca-Cola nos prestó aquella bici de cuatro ruedas, pero era un elemento que pesaba más de 100 kilos. Se movía haciendo un esfuerzo tremendo. La probamos, dimos una pequeña vuelta y dimos que no podía ser, pero nos encendió la bombilla. Nos llevó a pensar que podía existir algo más con lo que pedalear que no la típica bicicleta de dos ruedas. Entonces empezamos a buscar en la web y en el año 2009 encontré en la web un triciclo. Bueno, encontré más cosas, pero ese parecía que podía ser el bueno. Pero claro, se fabricaba en Holanda y no había manera de probarlo, porque no había aquí donde hacer una prueba buena con ella. En aquel momento valía 6.000 euros y no podías tampoco gastarte 6.000 euros para una cosa que no se había sido a funcionar. Entonces coincidió uno de esos rebotes de la vida que en el año 2005 ya había hecho el camino de Santiago con mi padre. Y en ese camino nos encontramos con un señor de Dinamarca, Jens, un abuelete que tenía ya 70 y pico años. Y coincidía que había un distribuidor de esa empresa de Holanda al lado de la casa de Jens. Entonces sí, le mandé un correo y le dije, Jens, por favor acércate y mírame esto a ver qué puñetas es. Entonces me fue, lo probó y me conseguí, esto es perfecto. Y entonces lo compramos, compramos el triciclo. Y en 2009 pues la gente piensa que Discamino nace para que Gerardo haga el camino. No es cierto. Discamino nace cuando acaba el camino. Nosotros estuvimos entrenando con el triciclo. De hecho pasó una cosa, bueno, no es una anécdota, es una puta lo que nos pasó. Porque ese primer triciclo venía con un cambio, bueno, un cambio de siete velocidades. Que, bueno, pues era lo que había, era el que traía de serie. No sabíamos que podía haber otra cuestión más que esa. Y salimos a entrenar con ella, nos faltaban 15 días para el camino cuando llegó. Empezamos a entrenar y tenía el problema, que para Holanda no es un problema, es una cosa que es muy típica allí, que tiene freno a contrapedal. ¿Sabéis lo que es el freno a contrapedal? Sí, lo vi, hace nada lo vi en TikTok. Había bicis que veía que no se podían frenar. Me salió como un vídeo de la primera vez que frenas con el freno delantero. Y vi que había bicis, yo no tenía ni idea que para frenarlas no tienes el freno, tienes que darle para atrás. Exactamente, dándole el pedal para atrás, frena. Tiene el freno en el buje trasero. Y claro, bueno, pues eso era una novedad para nosotros. Y bueno, pues vale, frena así, pues perfecto. Bajamos por la carretera de Valladares, desde arriba del todo, y veníamos un poquito, rapidín, en una curva, a alguno de Gerardo se le ocurrió ponerse de pie porque le dolía el culo, y al ponerse de pie, frenó. Nos pegamos una hostia, pero bueno, yo salí volando por encima del triciclo, recuerdo dar la voltereta y caer de espaldas, que estuve luego casi un mes sin poder sentarme. Él quedó ahí en un tándem, siempre el que va atrás es el que sale volando. El que va adelante, normalmente, salvo que sea una cosa descomunal, queda al lado de la bicicleta. Pues nos pegamos un trompazo enorme. Cuando yo volví, me levanté del suelo y volví a la bici, estaba Gerardo allí acurrucado, y yo decía, se me ha matado el chaval, se me ha matado, lo toqué, y lo primero que dijo fue, se ha jodido el camino, ¿verdad? No, tranquilo, que no pasa nada, una rueda estaba hecha un 8, la llevamos a arreglar, y bueno, la llevamos a arreglar a Anca, porque fue Anca quien nos trajo ese triciclo. Cuando empezamos a buscarlo, porque valía, ya digo, 6.000 euros, empezamos a ver quién nos podía traer ese triciclo, ¿no? Porque no teníamos pasta, no teníamos honduro. Entonces empezamos a buscar colaboración en tiendas de ciclismo, buscando que al menos nos la trajeran, no gratis, pero simplemente, primero, hacer la gestión, y segundo, si era posible, que su porcentaje nos lo donaran, que pagáramos solo la bici a Holanda. Anca se encargó de eso, Anca lo hizo, es decir, estamos muy agradecidos porque el primer triciclo se consiguió, porque Anca no nos cobró ese porcentaje, y bueno, nos arreglaron la bicicleta, y entonces pudimos ir al camino que decías después. La pasta para esa bicicleta salió porque hicimos un montón de dosieres, y entonces lo fuimos enviando a un montón de sitios. Mi hermana Monse, que hoy es su santo, hoy es el 27 de abril, casualidad, es policía nacional, estaba haciendo embajadas en Venezuela, estaba en el Servicio de Seguridad del Embajador de España en Venezuela, y me dijo que había un gallego allí, con el que tenía muy buena relación la embajada, que tenía un montón de pasta, había hecho un montón de dinero allí en la inmigración, que le había interesado lo que le había mandado, entonces él nos iba a comprar el triciclo. Entonces yo dije, cojonudo, le mandé la información toda, me pidió un número de cuenta, le mandé el número de cuenta, y nos ingresó la pasta, y compramos el triciclo. Dos años más tarde me enteré que ese señor no existía, que la bici la había comprado a mi hermana. ¡Ostras! Sí, 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 fue una cosa también increíble. Sí, bueno. La cuestión de todo este rollo que cuento es porque finalmente hicimos el camino con Gerardo, afortunadamente no pasó nada, llegamos a Santiago así con los dos cruzados, no pasó nada, porque teníamos en la cabeza el ostión bajando Valladares. Y cuando entramos en la Plaza del Obradoiro, que se había acabado ya la aventura, entonces la bici iba a seguir para hacer deporte tranquilamente con Gerardinho y tal, pues Gerardo pronunció la frase que dio origen a Discamino. Discamino nace cuando estamos en la Plaza del Obradoiro y Gerardo dice, busca más gente con problemas como yo para hacer el camino muchos años. Él había disfrutado tanto de aquella experiencia, imaginada de que no ve y no oye, que a pesar de que está en un centro de día fantástico que es Aspavi, a pesar de que está en una familia increíble que lo trata, lo cuida, lo mima, lógicamente pasa un montón de tiempo en silencio y oscuridad. De repente estar 15 días en pie a las 6 de la mañana, acostándose a las 10 de la noche, sin parar de hacer cosas durante todo ese tiempo, conociendo gente, conociendo lugares, viendo cosas, viendo cosas con las manos. Entonces aquello para él fue la leche, entonces quiso que otra gente lo disfrutara y también quiso él poder seguir haciéndolo más tiempo. Entonces Discamino nace ahí cuando acabamos el primer camino. A mí me ha surgido una duda al principio, que es lo de cómo te comunicas con Gerardo. Es muy fácil, es sencillísimo. Es decir, hablar con alguien sordociego es tan fácil como saber escribir. Sí, basta con usar la palma de la mano de Gerardo, de la persona sordocía, como si fuera una pizarra, y escribir letras mayúsculas. Hay que seguir una serie de normas muy sencillas, muy básicas. Primero que cada letra ocupe toda la palma, escribir una letra encima de la otra, una pequeña pausa después de cada palabra, si te equivocas borrar, literalmente borrar. ¿Y borras una letra o borras toda la palabra? Borras la palabra, vuelves a empezar la palabra. Y luego, muy importante, que cada letra se haga de un solo trazo, es decir, sin levantar el dedo. ¿Por qué? Porque si la R la escribes así, la gente piensa que es una I. Gerardo leería una I. Son inteligentes. Cuando luego tú hicieras el siguiente paso de la R, diría, ¡ostras, la R! Pero ya ahí ese pérdida de concentración puede llevar a que haya que repetir la frase. Eso es muy lento. Entonces, tú, por ejemplo, para poner un nombre cualquiera, Adri, Adrián, pues tendrías que poner la A, la D, la R, la I, la A y la N. Eso es lentísimo. Por eso existe el alfabeto dactilológico que convierte cada letra en un signo. Es un alfabeto visual, la A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I. Para las personas sordocigas se convierte en táctil, porque le pones la letra en la palma de la mano. Entonces, Adrián sería... Adrián, ahí está. Mucho más rápido. Esto no es magia. Lo que es magia es que ellos sean capaces de leerlo. Es que era lo que iba a preguntar. Y sobre todo el hecho de cómo... O sea, ¿os lo transmitió Gerardo? La forma de cómo comunicarlo. Él me enseñó a mí a hablar con las manos. Es una pregunta que en los coles, cuando vamos a dar charlas, nos preguntan siempre. Y a él le encanta decir que fue mi profe. No sé si es cierto, él me enseñó a hablar. Y mi duda es, muchas veces que yo recuerdo que vino gente con ese tipo de problema... Ese justo no, pero el tipo de problema de... Creo que era de personas sordas, que sí que es verdad que a la hora de comunicarse, como no escuchan, la forma de hablar, pues les cuesta mucho hablar. Supongo que tendrá también ese problema a la hora de... Entiendes lo que dice, pero no se entiende de una manera... No sabría cómo decirlo, pero... Bueno, o sea, no se entiende tan bien como... Igual ahora mismo yo hablando. Sí, sí. Es muy lógico, muy comprensible. Piensa que la gente... Es decir, nosotros, cualquier persona, aprende a hablar porque escucha. Alguien que nunca escuchó, pues no aprende a hablar. Pero puede luego hablar con un trabajo de logopedia. Puede hablar. La gente comete el error de decir sordomudos. Sordomudos en el mundo hay muy pocos contados. ¿Por qué? Porque para que una persona sea muda no le tiene que funcionar el aparato de fundación. Desde el momento en que tú eres capaz de emitir sonidos, hacer ruidos, ya no eres mudo. Entonces, si eso se entrena, pues eres capaz de hablar. Pues claro, tú cuando hablas, lo que hace que tú hables y hables siempre con ese mismo tono uniforme y que no grites y no sueltes gallos, es porque te estás escuchando. Seguro os pasó alguna vez, ¿estás oyendo música? Os llaman y gritáis contestando. Ya no grites. Ya no gritas porque ya te oyes. Pero claro, antes para oírte tenías que gritar porque estabas con la música ahí. Entonces, eso es lo que hace que una persona sorda, una persona con discapacidad auditiva, cuando habla, pues no hable con una modulación normal o digamos típica. Pero bueno, cuesta pero se entiende, se entiende. Me pareció alucinante cuando mencionaste el cómo habla, sobre todo por el hecho ese de la forma en la que esas personas pueden llegar a aprender a comunicarse y en este caso sin verlo. Ni siquiera eres, o sea, una persona logopeda no podría ni enseñarle imágenes para intentar asimilar más o menos como sea cada letra, supongo. Pero hay profesionales fantásticos, increíbles, son capaces de enseñar lo que sea a quien lo requiera, ¿no? Bueno, pero y acabando si acaso queréis con el tema de la comunicación, luego hay un paso más. Porque claro, llevar una conversación a base de esto puede ser eterno. Y si en mitad de una frase larga se pierde uno de los dos y hay que volver a empezar, de locos. Entonces por eso existe la lengua de signos. La lengua de signos lo que hace es convertir cada signo de un diccionario, cada letra o palabra de un diccionario, convertirla en un signo. Entonces por ejemplo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora aquí trabajamos con vídeo y con cosas del oído, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues de esa manera es como se comunica uno con una persona que no escucha, pero si no escucha y no ve, ¿cómo haces? Pues lo mismo, le coges las manos y sería, por ejemplo, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Exactamente lo mismo. Me parece una locura. Claro, estoy flipando. Bueno, pues si eso te parece una locura, hay una persona en Murcia que se llama Sergio. Sergio, hicieron sobre él un capítulo en un programa de la segunda cadena de televisión española que se llama De Seda y Hierro, que también hicieron un programa sobre el discamino. Sergio, aparte de ser sordo y ciego, tiene paralizado el cuerpo todo desde el cuello para abajo. Pues su asistente Cristina y él inventaron un lenguaje, una lengua, que es el Sercri, Sergio y Cristina. Le hablan la frente, le escriben la frente, le ponen los signos en la frente y el gicho entiende lo que le dice. Es la pera, es la necesidad, es el querer. Si tú quieres y tienes esa necesidad y no te rindes, es que no hay nada que sea imposible. A mí me acaba de surgir ahora una duda con el tema del lenguaje de signos. Y supongo tu opinión sobre... La mayoría de la población a lo mejor no sabe el lenguaje de signos. Lengua, dicen lengua de signos. Lengua, vale. Yo también lo decía hasta que un día me dejó la profe. Lengua de signos. Perdón. Pues la lengua de signos, ¿tú crees que debería haber más educación sobre eso? Desde luego. Desde luego que sí. Sí, porque primero, permitiría que todo el mundo se pudiera comunicar con todo el mundo. Eso para empezar. Segundo, es una cosa tan divertida. O sea, tan divertida. Para un niño es un juego. Es decir, poder estar hablando de aquí al otro lado de la calle sin que nadie sepa lo que estás diciendo. Sin tener que estar a gritos. Eso es una chulada. Sí, yo tenía dos amigas que no sé cómo hacían con los dedos. Se inventaron como una lengua también para hablar en clase. Para los exámenes también, pero el profe está explicando, pues se ponían a hacer los signos y así pues hablaran entre ellos. Es mucho más lo que comentas tú. Por ejemplo, si está alguien explicando algo y yo sin molestarlo puedo estar comunicándome con otra persona. A mí me parece también. Una utilidad al margen de la principal, que es la de comunicarse con personas que no oyen. Luego pues es un juego, es una cosa divertida. Y nada, luego, bueno, siguiendo un poco la historia de Descamino, bueno, acaba ese camino, nace la iniciativa. ¿Y cuáles son esos primeros pasos? ¿Qué empezáis a hacer? ¿Buscar nuevas bicicletas? ¿Dónde salen nuevos integrantes? Luego, más personas. No, realmente la gente cuando conoce la existencia de Descamino y entonces pues un día nos ven por la calle y ven igual 20 bicicletas o 20 triciclos, ¿no? O vienen a nuestra sede y se encuentran con que tenemos en este momento pues más de 40 aparatos diferentes, ¿no? ¡Wow! ¡Qué trabajo! No nos ha costado nada. Es que no hemos hecho nada. Fue una cosa que de repente, o sea, por eso decía yo lo de las flores que aparece en el campus, que nació sola o solo, descamino, creció solo, se desarrolló solo y sigue adelante pues prácticamente solo. Me refiero cuando digo prácticamente solo, quiere decir que no hay que trabajar con un pico y una pala, ni hay que hacer ninguna cosa especial ni espectacular. Cada día nos llegan pilotos nuevos, cada día llegan personas con discapacidad nuevas que quieren hacer cosas porque, es decir, no hay nada más terrible que querer hacer algo y no poder o creer que no puedes o que especialmente, que es lo más grave, que alguien se encargue de decirte que no puedes, ¿no? De hecho, el lema de discamino, nuestra frase es que nadie te diga que no puedes porque realmente así es como tiene que ser, ¿no? Es decir, a la gente hay que animarla, es decir, no puedes animar a alguien a hacer cosas absurdas o imposibles, ¿no? Astronautas va a haber poquitos, pero bueno, pero hacer cosas que nos puedan dar vidilla, eso hay que intentarlo siempre, ¿no? Entonces nosotros, el ejemplo que ponemos cuando vamos a dar una charla a un cole o a cualquier otro foro en el que nos inviten, acabamos siempre la charla diciendo que, bueno, que si entre los presentes alguien, y aprovecho para decirlo también a la audiencia, ¿no? Que si entre los presentes alguien conoce a alguien con una discapacidad, da igual el tipo que sea, física, intelectual o sensorial, que en algún momento de su vida, pues, dijo que le gustaría, pues, yo que sé, hacer el camino a Santiago o salir al monte porque nunca en su vida pudo subir a un monte porque está en silla de ruedas o lo que sea. ¿No? Pues que le dé nuestro teléfono, ¿eh? De hecho, pues, pido que luego lo pongáis. Sí, está en vivo. Ahí se ha bajado todo. Porque nosotros en discamino aseguramos, entonces hacemos ahí un paréntesis, sin ánimo de ser unos chulitos, que lo vamos a conseguir. Y entonces ponemos el ejemplo de Fernando. Fernando es un chico de Cádiz que tiene una parálisis cerebral muy severa, tan severa es que no puede siquiera sentarse. Vive permanentemente tumbada en una cama porque hay gente que, pues, que tristemente pasa su vida tumbada en una cama, ¿no? Entonces, bueno, Fernando le dijo a Antonio, que es quien lleva la asociación allá abajo, una asociación que se llama Ampey, le dijo, le hizo saber que quería hacer el camino. Entonces, Antonio lo tuvo muy claro. Es decir, si Fernando quiere hacer el camino y Fernando no puede salir de la cama, lo que hay que hacer es ponerle ruedas a la cama de Fernando. Le colocaron ruedas a la cama de Fernando, subieron una furgoneta, se largaron desde Cádiz hasta Sarria, Sarria sabes que es la localidad en la que comienza el tramo, digamos, obligatorio del camino francés para que te den la compostela, que es ese diploma que dice que eres peregrino. Llegaron a Sarria, bajaron la cama de Fernando, con Fernando encima, lógicamente, y la empujaron por el camino. Subieron montes, bajaron montes, cruzaron ríos y llegaron a la plaza de Logradoiro. Entonces, en el camino decimos, y entonces ahí volvemos a poner el paréntesis, sin ánimo de ser, ninguno de los fantasmas, que si una cama ha llegado a Santiago, pues joder, pues cualquiera puede llegar a Santiago. Luego hay que ponerle ganas, ¿no? Claro, totalmente. Y los pioneros del proyecto, como tal, después de cuando llegasteis a esa plaza, ¿quiénes fuisteis esos pioneros de decir, vamos allá, que dices que viene de muchos sitios, que crece solo, pero bueno, también tiene que haber unas figuras que ahí estén... Bueno, realmente, a ver, quien estuvo ahí desde el principio fue Gerardo, lógico, porque fue el que tuvo la idea, y bueno, y fui yo, estuve con él, ¿no? De hecho, cuando vamos a algún lado y nos preguntan, pues a ver, ¿qué sois? ¿Quiénes sois? ¿Qué cartel ponemos debajo de...? Bueno, estás en un foro, entonces te ponen el cartel con tu nombre y debajo ponen, pues, presidente de no sé qué, o vocal de no sé cuánto. Y digo, bueno, pues yo soy el irresponsable de discamino. Entonces, pues esa es la cuestión, ¿no? Y bueno, como siguiendo con la respuesta, ¿no? No hicimos nada. El año siguiente lo que hicimos fue otro camino, porque contactó con nosotros un señor de Colombia. Antes de conseguir el triciclo, nosotros mandamos centenares de correos a montones de sitios buscando el triciclo. ¿Dónde hay un triciclo? ¿Dónde? ¿Dónde? Entonces, bueno, uno de esos correos nuestros buscando, llegó a Colombia, un señor, que se llama Francisco Meneses, que tiene un hijo que se llama Juan Sebastián, Juancho Meneses, con parálisis cerebral. Entonces, ellos allí tenían un aparato para, porque el padre es muy ciclista, entonces para que el chaval pudiera pedalear. Entonces, pues, nos preguntó, nos contactó por correo electrónico a ver si finalmente hayamos encontrado ese triciclo que buscábamos, ¿no? Entonces le dijimos que sí, le mandamos la información. Total, que una cosa llevó a la otra y el año siguiente, en 2010, el Camino de Gerardo fue en 2009. En 2010 se vinieron a España y les conseguimos un triciclo para ellos, un triciclo que nos prestó una asociación de Villena, de Alicante. Y entonces, pues, ellos con ese triciclo hicimos el camino desde Madrid. Hicimos un camino diferente, no seguimos la ruta del Camino Santiago Real, porque lo que a ellos les interesaba era contactar con la mayor cantidad posible de centros de discapacidad de aquí de España para compartir lo que ellos hacían en Colombia de cara a la recuperación de las personas con parálisis cerebral, porque ellos tienen una fundación que se dedica a eso, y ver lo que se hacía aquí en España, entonces compartir, ¿no? Entonces lo que hicimos fue tratar un camino, pues, así un poco raro, ¿no? Que al final acabó en Santiago. Pero, claro, recorrimos, pues, Madrid, estuvimos en Segovia, estuvimos en Salamanca, en Zamora, en León, Orense, fue una cosa así. Y entonces visitamos un montón de centros de Aspace y un montón de centros para que ellos pudieran llevar a cabo esa cosa. Y mi duda es, cuando en 2009 acabas el camino con Gerardo, ¿notas como un, no diría boom mediático, pero notas que muchas entidades os contactan o es un poquito más progresivo? Sí, fue después. Aún no. Aún no, porque nosotros aún no éramos nada. De hecho, la gran suerte que tuvo Discamino, porque Discamino va de suerte en suerte, parece el juego de la Oca, ¿no? Suerte en suerte y tiro porque me toca. Cuando estábamos buscando el triciclo, uno de los lugares en los que llamamos para ver si, que al final fue el que nos lo trajo, Anca, estuvimos con el, digamos, jefe de Anca, Juan, y Juan vio el dossier que presentamos y le pareció interesante, entonces le dijo a un trabajador, Ritchie, dijo, Ritchie, mira, encárgate de traer esto. Ritchie, además de trabajar en Anca como dependiente, como comercial, trabajaba mucho en el tema del ciclismo y tenía colaboración en un programa de radio. Él iba una vez a la semana a hablar de ciclismo a la radio. En ese programa de radio, las cadenas, ¿no? Había un señor uruguayo que se llama Víctor, Víctor Bello, que justo en aquellas fechas le dijo a Ritchie, mira, voy a dejar la radio, voy a montar una productora de vídeo, porque creo que por ahí voy a tener un poco más de salida, y el primer trabajo que voy a hacer va a ser, me han encargado de una televisión sudamericana, un reportaje sobre el Camino de Santiago. Y Ritchie dijo, oh, qué casualidad, mira, pues ayer vino un tío allí a Anca y nos planteó esa situación y, ¿cómo? ¿Sordo-ciego? ¿Camino de Santiago? Quiero conocerle. Entonces, pues se acercó un día hasta donde estábamos nosotros, en aquel momento estábamos en APAM, y bueno, nos contó su historia, nosotros dijimos, madre mía, ¿será verdad? Ritchie va a venir con una cámara y con varios operarios del vídeo, de la imagen, el sonido y tal. No sé si será un coñazo o no, porque claro, tener que... Yo le dije, mira, nosotros encantados, pero no vamos a estar haciendo corte en para repite, es decir, nosotros vamos a hacer el camino, es decir, tenemos que hacerlo el camino en este tiempo y no, no, no te preocupes, vais a hacer lo que queráis, vosotros iros, simplemente nos vamos a ir grabando. Y efectivamente así fue, de hecho al final, pues bueno, les agradecemos muchísimo que nos acompañaran, porque no solo no nos molestaron en absoluto, sino que, pues aparte encima, nos hicieron de cocineros en alguna ocasión, porque en aquel momento aún, Discamino no tenía la estructura que tiene hoy en día, en aquel momento Discamino, simplemente era, pues Gerardo, y luego pues iba yo como piloto de Gerardo, vino mi hermana para conducir un cochecito, un coche que llevamos de apoyo, vino la pareja de mi hermana, bueno, Mar y Rafa, y un vecino mío que es sordo, que se llama Adolfo, pues le invitamos a que viniera con nosotros como bici de apoyo. Entonces ahí no había estructura ninguna, entonces pues comíamos bocatas, y paramos en un bar a tomar un menú, es decir, luego la estructura de Discamino, que luego la comentaremos, pues eso empezó después. Entonces pues ese documental fue el que nos empezó a dar visibilidad. Este hombre consiguió hacer un estreno potente, vino gente de la Junta, vino gente del Ayuntamiento, entonces bueno, pues eso nos dio visibilidad, pero hasta un par o tres años más tarde no fue cuando realmente, claro, con solo eso en la web, la gente aún tecleaba en discapacidad, camino, y no salía Discamino, entre otras cosas porque aún no existía la palabra Discamino. La palabra Discamino nace en 2012, cuando hicimos el camino con un niño de Córdoba, que se llama Antonio, que tiene también parálisis cerebral, entonces organizamos un camino otra vez, repetimos el camino francés desde Roncesvalles, y con dos bicis diferentes, la de Gerardo, que es la de doble pedaleo, y ellos con una bicisilla, una bici que delante lleva una silla de ruedas, que son todos los elementos que tenemos, porque Antonio, el niño, no podía pedalear. Ahí también se hace un documental, El desorden de los sentidos, ese fue un documental mucho más profesional, con corte y con todas esas cosas, ¿no? Fue una idea muy bonita de ellos, de los cordobeses, porque un familiar del niño tenía una productora de vídeo, se llama La Maleta, son unos fenómenos, un grupo de jóvenes que tienen un montón de premios ya a nivel nacional e internacional de documentales y cosas de estas, ¿no? Entonces se les ocurrió que era una bonita historia la de contar cómo dos personas diferentes, entre las dos, pues digamos que formaban una persona, ¿por qué? Porque Gerardo no ve y no oye, pero anda y habla. Antonio no anda, no habla, pero ve y oye. Entonces, por eso el desorden de los sentidos. Entonces la, digamos que la línea del documental eran los cinco sentidos, la vista, el oído, el olfato, el tacto y el gusto, cómo lo vivían cada uno de ellos. La gente suena muy diferente, muy, muy bonito, es un documental precioso. Diferente del camino de los sentidos, pero precioso. Lo hicieron con, a nivel técnico, pues claro, lógicamente ahí sí que había un corte, no había una acción, todo eso, ¿no? Y la verdad que muy, muy chulo. Eso también nos dio un montón más de visibilidad. ¿Y la palabra de Discaville? Nace ahí, efectivamente. En ese momento, en 2012, cuando empezamos a organizar ese camino, pues a los de Córdoba, a Javi Luque, que es el papá de Antonio, que fue su piloto, a quien ya conocíamos de 2005, porque allí, eso os lo cuento luego, él montó, quiso montarlo, digamos, un poco más de modo estructurado, como para venderlo, Hasta ese momento, nuestros caminos habían sido para hacer el camino, para que la gente con discapacidad disfrutara. En ese momento, se montó un poco más, con algo más de marketing, porque, gracias a ese camino, ellos consiguieron que les regalaran la bicicleta, la empresa. Ellos habían comprado una bici de segunda mano, y consiguieron que les dieran una bici nueva, último modelo, porque se difundió, entonces, ahí fue cuando ellos acuñaron la palabra discamino. Discamino, sabes que está formada por discapacidad, y camino. Entonces, ahí en 2012, es cuando nace Discamino. Y ya, si queréis, pues ya que estoy enrollado ahí, os cuento, lo que podíamos hablar, que sería la precuela de Discamino. Discamino nace en 2009, pero es que en 2005, ahí me has hecho un camino con un niño en silla de ruedas. Sí, sí. Precisamente con Antonio Luque, y con Javi Luque. Un año, bueno, estamos en 2005, pues, yo fuchicando ahí en un foro que había del camino, y de repente, pues, llega una pregunta, de un señor que decía, tengo un niño en silla de ruedas, y entonces, os pido a ver si alguien puede decirme, si se puede hacer el camino en silla de ruedas. Y la respuesta era, no, no, imposible, no, no puedes, no, que va, no se puede. En algún tramo sí, pero en otros tramos no, entonces yo cogí y dije, le contesté. Dije, mira, el camino se puede hacer tranquilamente. ¿Qué pasa? Que no vas a poder seguir todo el trazado del camino, porque hay zonas imposibles, pero sí que puedes hacer los desvíos pertinentes para poder separarte lo menos posible. Entonces, mira, dentro de un mes y medio voy a hacer el camino con mi padre, entonces voy a ir tomando nota, ahí le expliqué, hay unos hitos, las piedras con, sí, sí, unos hitos señalizadores de los cruces, de los caminos, que además tienen una chapita donde pone el kilometraje, que falta para Santiago. Cuando haga el camino con mi padre, voy a tomar nota de, en qué hito tienes que salirte, por dónde tienes que ir, y cómo hacer para volver a retomar el camino. Ah, qué bien, muchas gracias y tal. Entonces, bueno, ese era el plan. Me fui a hacer el camino con mi padre, y habían robado más de la mitad de las plaquitas con el kilometraje. Sí, la gente estaba tan tarada, tan tarada. Entonces estaba el hito, y en el hueco donde tenía que venir, pues 96,620 metros. Lo habían robado. No sé para qué puñetas, pero bueno. Entonces le escribí, le dije, mira, compañero, imposible, pero no te preocupes que te acompaño. Entonces les acompañé a hacer el camino. Hicimos el camino desde Tui, y entonces pudimos hacer todo el camino, excepto un tramo en la Canicova, y hubo que hacer un pequeño desvío. Él iba en una silla de ruedas tradicional, normal y corriente, y entonces eso realmente sería, ahora una vez, mirando para atrás, diríamos que tenía que ser el primer discamino, porque fue un camino con una persona con discapacidad. Y luego con esta gente de Córdoba, pues nos ha unido y nos sigue uniendo, pues algo muy fuerte, porque hemos hecho con ellos un montón de cosas más. Aparte de ese camino 2005 en silla, el camino 2012 con la bici, hemos hecho luego un montón de cosas. Wow. Y son una gente increíble. Qué guay, hay historias más bonitas, la verdad. Y luego, enfocándonos a lo mejor ya un poco más en los caminos como tal, a la hora de hacerlos, ¿desde qué instancia soléis partir? ¿O va variando? Hay de todo. Te puedo decir, por ejemplo, que hay caminos de, está claro que lo mínimo que hay que hacer son 100 kilómetros. Pero como esto, pues supongo que tendrá bula papal para que nos perdonen nuestros pecados, diremos que nosotros no somos unos fanáticos del camino. entendemos que vale, si te van a dar la compostela y te van a llamar peregrino, es porque has hecho 100 kilómetros andando, pero si hay alguien que no puede hacer 100 kilómetros andando, no tiene por qué no poder recibir esa misma compostela, o poder considerarse exactamente igual de peregrino. Que alguien que puede caminar con normalidad, que no tiene ningún problema físico ni de ningún tipo, por el hecho de caminar 100 kilómetros en el tiempo que sea, le den ese diploma, está perfecto porque es lo que marca la norma. Pero que alguien hiperjodido a nivel físico, a nivel sensorial o a nivel lo que sea, que le cuesta hacer un kilómetro 10 veces más de lo que le cuesta hacerlo al otro, porque parta del mismo punto de partida y llega al mismo punto de llegada, pero se sale de algún tramo complicado, no tiene por qué no recibir ese mismo diploma. Se lo damos nosotros el diploma igual. Hay caminos que empezando a 100 kilómetros de distancia, pues a lo mejor al final caminamos 30 kilómetros solo, por esa situación tan complicada. Pero tardamos 5 días, que es lo mínimo que empleamos para hacer los caminos a pie. Y luego hay caminos un poquito más largos. Por ejemplo, este verano hicimos, que tu padre estuvo con nosotros, hicimos un camino que tuvo solo 4.750 kilómetros. Dimos la vuelta entera a la península ibérica. Un poquito cortito. Hemos venido dos veces desde Roma, que son 2.650 kilómetros, en 2014 y 2018. Y luego en 2021 hicimos lo que llamamos enlace de caminos, era el año jacobeo, entonces ya la pandemia estaba ya de resto. Le llamamos enlace de caminos porque lo que hicimos fue exactamente enlazar caminos. Salimos de Vigo por el camino portugués-Sanabrés, desde Vigo hasta Zamora. Ahí cogimos la Ruta de la Plata y bajamos hasta Mérida. En Mérida cogimos el camino mozárabe y nos fuimos hasta Almería-Cartagena. Hicimos un pequeño enlace de Vía Augusta hasta Albacete. En Albacete cogimos el camino del sudeste, Albacete hasta Astorga. En Astorga camino francés hasta Santiago. Y luego bajamos por el portugués desde Santiago hasta Vigo. Fueron 2.900 kilómetros, la verdad. Y enlazando con, perdona. Todo eran caminos enlazados, sí. Enlazando con una cosa que queríamos tratar es el hecho de, claro, ahí tenéis que dormir en sitios que no estáis acostumbrados y son nuevos. Entonces, ¿cómo haces un poco para dormir y para guardar esas bicis que, como mencionaste antes, son tan caras y son tan valiosas? Realmente la gente dice, ¡qué barbaridad, qué paliza! Pedalear 800 kilómetros. Eso no es una barbaridad, eso está chupado. Eso solo es pedalear. Lo que es una locura es organizar el camino. Realmente lo que cuesta es organizar el camino. ¿Por qué? Porque cuando salimos de casa tenemos que saber exactamente dónde vamos a dormir cada día. No puedes dejarlo al azar. Es decir, cuando vamos con, siempre vamos con personas con discapacidad, cuando vamos con alguien invidente, no hay problema. Puedes dormir en cualquier lado. Cuando vamos con alguien con parálisis cerebral, que para moverse usa una silla de ruedas, que para moverlo de la silla hay que usar una grúa, y que para que se pueda duchar hay que usar una silla de ducha, no puedes estar en cualquier lado. Entonces, pues el trabajo realmente complicado es el organizar el camino. Y bueno, pues nada, es cuestión de teléfono, de correo electrónico, pero en definitiva es de dar con la persona adecuada. Puedes hacer una llamada telefónica a un ayuntamiento y dar con la persona adecuada ya, y entonces está todo chupado. En el momento en que encuentras a la persona que se preocupa, y hemos encontrado a lo largo del tiempo que tiene que haber tres razones. O bien que le guste el deporte, o bien que tenga alguna vinculación con la discapacidad, o bien que le guste el camino de Santiago. Pero si coincide que esa persona que nos atiende tiene alguno de esos tres vínculos con nosotros, está todo solucionado. A veces nos cuesta Dios y ayuda, y a veces no conseguimos nada. Hay ayuntamientos que no nos ayudan porque no quieren, porque no tienen por qué ayudarnos. Nosotros somos conscientes de que es así. Nadie tiene por qué ayudarnos. Lo que pedimos no es dinero, ni pedimos nada. Simplemente pedimos un hueco en un polideportivo. Pero si hay suerte de que hay colchonetas, mejor. Y si no, dormimos en nuestra esterilla. ¿Y ya está? ¿Por qué? ¿Por qué el polideportivo? Pues porque tiene un vestuario de campo de fútbol, abierto, grande, donde entran sillas de ruedas, donde entran grúas, donde entra todo, porque te puedes mover con tranquilidad. En alguna ocasión, en alguna población, pues nos han querido ayudar más, con toda la buena voluntad del mundo, y nos han hecho la Pascua. ¿Por qué? Porque han considerado que dormir en un polideportivo es una putada, y nos han llevado a dormir a un hostal. Genial. Han dormido de maravilla. Nosotros, los compañeros con discapacidad, nos han pasado putas. Bueno, y nosotros también, ¿para qué ellos pudieran dormir? Pero bueno, son situaciones, ¿no? Son situaciones que se dan. Entonces, lo complicado, como digo, es organizarlo, pero dormir luego, en cualquier lado dormimos. Nos basta un rincón, una ducha y un rincón donde poder tumbarnos, nos vale. Que no hagan lo que hizo en alguna ocasión el alcalde de un pueblo que se llama Ferreras de Abajo, que resulta que nos cedieron... Ferreras de Abajo o Ferreras de Arriba? Hay dos Ferreras. Uno fue el que nos ayudó. Muy importante. Sí, bueno. El que lo hizo bien sabe quién fue. Así me gusta. Pues resulta que el señor alcalde llega al secretario y dice, señor alcalde, que mire, que no hay duchas, que no hay agua, no pasa nada. Por un día que no se duchen, no pasa nada. Gracias. Y el señor alcalde lo dijo, pero señor alcalde, por favor, ¿cómo no se van a luchar? Que vienen con gente con discapacidad de hacer 70 kilómetros en bicicleta. Bueno, pero no pasa nada, se lucharan mañana. El otro pueblo, el otro Ferreras, pues fue el que al final nos acogió en un polideportivo con duchas y con un modios manda. Entonces, pues le agradecemos mucho al otro Ferreras. El Ferreras bueno. Al bueno. ¿Y hay algún caso, ahora mencionamos, de que planificáis todo, pero ¿hay algún caso donde hayáis llegado a un sitio que previamente os hayan dicho sí, sí, perfecto, venid y llegáis de los 60 kilómetros reventados esperando una ducha o como en este caso y un sitio para dormir y de repente no os proporcionan eso o os proporcionan una cosa que no os sirve? Nos ha pasado alguna vez. Poco, poco, porque machacamos a preguntas, machacamos a... buscando información y cuando haya alguna duda pedimos que nos manden un vídeo. Pero en alguna ocasión nos ha pasado. Nos ha pasado, por ejemplo, pues dos cosas, pues más, quizás lo más, bueno, llamativo, ¿no? En una ocasión, pues necesitamos un baño adaptado, sí, sí, un baño adaptado nuevo además, pero está perfecto. Pues sí, pues puedes mandarnos una foto con efectivamente el baño, está perfectamente adaptado con asideros en el retrete, con asideros en la ducha, estaba todo genial. Pero para llegar al baño había que subir tres escalones para llegar al baño. Con el baño nos jodieron. Sí, un poco trayectoria. bueno. Y luego en otro sitio que no había dónde dormir, era un pueblo muy pequeñito, entonces había un hostal, fuimos a dormir en el hostal. Las habitaciones están en el primer piso, pero tenemos ascensor. Ah, ascensor, y cabe una silla de ruedas, sí, sí, no hay ningún problema. La silla de ruedas no cabía en el ascensor. Hubo que desmontar la mitad, y hubo que coger y meternos ahí de lado y son situaciones que nos han... Pero bueno, pero si pensamos que cuando fuimos a Valladolid a dar una charla, los que organizaban la charla nos consiguieron alojamiento en un hotel de tres estrellas, dijimos, vamos a dormir en un hotel de tres estrellas, qué maravilla, habitación adaptada, perfecto. Fuimos a la habitación adaptada a duchar a Javi, y claro, lo sentamos en la... en el asiento que tenía la ducha adaptada, o sea, que era guay, era una ducha con asiento adaptado, y dije, bueno, pues ya te duchas tú, no, sí, me ducho yo. Le faltaba medio metro para llegar al botón de la ducha. El que hizo la ducha aquella era tan burro que colocó el botón de la ducha medio metro más allá de lo que alcanzaba la mano de la persona sentada en el asiento. Son cosas que... Son cosas que suceden. Ese error suele ser muy común, porque a mí me suena de ver alguna ducha que está como preparada y adaptada, pero sí que también percibo como que el botón está muy lejos. De encontrarnoslo así lejos solo nos ha sucedido en esa ocasión, pero nos ha sucedido otra cosa que también es igual de grave, que está en la espalda. Está en la espalda. ¿Cómo coño el que está aquí sentado va a manejar el... Y luego ducharte, creo que eso, claro. Sí, sí, sí. Darle, ducharte, darle. La parte que lo abres y cuando te apoyas lo cierras. Te separas, lo abres, pero tienes que apoyarte porque a lo mejor no tienes control de columna, ¿no? ¿Hacía alguna experiencia más que hayáis tenido impactante haciendo el camino en esta parte? Bueno, impactante. Impactantes pueden ser muchísimas cosas. Impactante puede ser, por ejemplo, la reacción de la gente. Gente que llora cuando nos ve. Llegamos a un albergue, paramos con los otros peregrinos y entonces nos ven, ven nuestra situación, ven la situación de nuestra gente. Hay gente que lo ha pasado muy mal en su vida y entonces de repente se ha encontrado con alguien en una situación, pues me acuerdo de una persona que su hermano también había tenido parálisis cerebral, había fallecido hace poco y se encontró con personas con parálisis cerebral exactamente igual que su hermano que estaban haciendo lo que su hermano siempre quiso hacer pero no se podía. No encontró quien le dijera así que puedes. Entonces, claro, fue muy fuerte para esa persona encontrarnos allí. Impactantes, pues, bueno, un montón de cosas. Yo qué sé, por ejemplo, cuando en 2014 fuimos a Roma, nosotros fuimos a Roma porque el bueno de Gerardo que es un fenómeno, en 2009 cuando fuimos a su casa a recogerlo para subir en la furgoneta para irnos a Roncesvalles porque salimos de Vigo en furgo, llegamos a Roncesvalles, bajamos el triciclo y los trastos y echamos a pedalear de vuelta para Vigo, ¿no? Bueno, pues, al recogerlo en su casa, al despedirse de su familia, al gicho sin ton ni son le dice a su madre el año que viene me voy a Italia. ¿Qué? El año que viene me voy a Italia. ¿Qué tal loco, chaval? ¿Cómo Italia? ¿Qué Italia ni qué porras? Sí, voy a Italia. Vale. Bueno, pues, el tío siguió con ese rumrum nos comió la cabeza año tras año y en 2014 fuimos a Italia. La familia de Gerardo es una familia muy religiosa. Él tenía una ilusión loca de conocer al Papa. Entonces, bueno, pues nosotros, bueno, es de dominio público que el Papa tiene unas audiencias los miércoles en las que recibe a los peregrinos, ¿no? Entonces, pues, tú puedes entrar en la web del Vaticano y rellenar un formulario explicando tu situación. Entonces, el Vaticano recibe esa solicitud y si lo consideran te mandan luego como nos mandó una carta mecanografiada firmada de puño y letra por un monseñor diciendo, la carta decía, la audiencia era el día, el miércoles, no sé qué día era, vamos a decir, el miércoles a tal hora la audiencia comienza en tal sitio, ¿no? Del Vaticano. El martes por la tarde entre tal hora y tal hora o el miércoles entre tal hora y tal hora antes de la audiencia acérquense a la oficina esta situada en tal sitio a recoger las acreditaciones para entrar. Vale, pues guay. Entonces con nuestra carta todos contentos, vale, Gerardiño, vas a ir a ver al Papa y tal, guau. Llegamos a Roma después de ser ya de Furboneta, porque claro, son un montón de kilómetros. sí, sí. Llegamos allí, ponemos a un albergue y a Gerardo en el trayecto en los tres días de Furboneta por estar tres días sentado se había puesto la pierna y se había hincha la pierna. Una cosa de locos, de hecho, nos acojonamos un mogollón. Su hermana es enfermera, le llamé por teléfono y le conté, bueno, pues a lo mejor no sé, ponlo en tal tal, dale tal medicación y seguramente se le bajará la hinchazón, de hecho, así fue afortunadamente. Entonces yo me quedé con él en el albergue y mi hermana que venía con nosotros y con el grupito que venía se fueron a la oficina esa del Vaticano. Entonces llegan allá al Vaticano y se encuentran con el guarda suiza en la puerta y le dicen, mire, venimos a esto. Esta oficina no existe. ¿Cómo no existe? Mire, se lo pone aquí. No, pero no, esa oficina no funciona. A ver, que tenemos que entrar, tenemos que coger estas acreditaciones para mañana, que tenemos aquí el monseñor no sé qué. No, no, no. Mi hermana desesperada, loca de la vida. Avisa a su superior. Entonces el tío, vale, avisa a un superior de la guarda suiza, viene el gicho y dice, no, no lo siento mucho, no. ¿Cómo que no? Pero si está aquí. Bueno, yo no sé eso quién se lo ha dado a ustedes, pero eso no, pero que está firmado por el monseñor. Entonces, bueno, que si no, que si tal, había una familia argentina esperando para entrar al Vaticano también y la abuela iba con un vestido de mangas. Entonces no dejaban entrar. Mientras esperaban a que llegara el jefe de la guarda suiza, el responsable en aquel momento del turno, pues mi hermana le dijo a la señorita, pues mira, tenga mi chaqueta, póngasela entre, tranquilamente y ya me la devolverá. No, no, mejor que sí, que si tal. El caso es que la familia argentina se quedó ahí pendiente de lo que había. Quizá por el buen detalle de mi hermana o yo que sé. El caso es que cuando ya quedó claro que no, que no y que no, mi hermana llorando como una loca, llamando por teléfono, digo, ¿qué quieres que te diga? Pues ¿qué le vamos a hacer? Pues habrá que... un plan B. Entonces, la señora argentina le llamó a mi hermana y le dijo, mira, anota esa dirección de correo electrónico. Le dió el correo electrónico de un monseñor argentino. Nosotros mañana, un grupo de argentinos grande, vamos a esa audiencia. Escríbele a este hombre y explícale lo que ha pasado. Entonces mi hermana me llamó por teléfono, escribe ese correo. Entonces escribo el correo, al cabo de un rato, recibo una respuesta y me dice, mañana a las ocho y media en tal puerta con el grupo de argentinos. Allí nos fuimos. Nos fuimos a la cola, había un mogollón de gente, una cola enorme y haciendo cola pues íbamos llegando a la entrada. Había un paisano también ahora suizo con una analista, pedía los DNIs o dos pasaportes, la gente, llamaba, marcando, pam, vale adentro, pam, vale adentro. En esto, mientras esperamos la cola, llegó aquella familia argentina el día anterior. Ah, qué alegría, qué ilusión, es este chico, tal, bueno, bueno. Entonces, ¿sabes qué pasará? Llegamos a la cola, pum, mi DNI, Javier Pitillas. No está. Ah, sí, os acabamos de apuntar esta mañana, efectivamente, y entramos a la audiencia del Papa. Qué guay. Sí, Joder, qué bonito. De hecho, bueno, ya teníamos una sábana para ponernos la sábana blanca para que Gerardo, que no veía una mierda, pero si percibe Gerardo, ve esto, mira, hacer así y meter el ojo ahí. Apreta todo lo que puedas. ¿Ves algo, no? Sí, un... Pues eso es lo que ve él. Él vería una mancha blanca, entonces, pues yo iba a ser el Papa, iba a bendecirle, iba a poner la mano a cabeza, él iba a creer que iba a estar con el Papa. No podía irse de Italia, de Roma, sin estar con el Papa, pero al final no hizo falta, porque estuvimos con el Papa. De hecho, como era una persona con discapacidad, nos colocaron en la primera fila y el Papa pasó y el Papa bendijo a Gerardo, el Papa... Él le llevaba una carta escrita para el Papa y se la entregó. Aquel día fue la hostia para nosotros, fue la pera. Qué bonita. Qué bonita. Otra anécdota de discamino. Pues, eh... Yéndonos así más a actividades, eh... Un poco los entrenamientos, ¿no? En plan, ¿cómo se prepara la gente para hacer los caminos? Sí. Bueno, eh... De muy diferente manera. Hay, hay, digamos, dos tipos de caminos distintos, ¿no? El de nuestra gente, la gente que entrena en vivo con nosotros y de nuestros compañeros, eh... Y la gente que contacta con nosotros, porque hoy en día ya sí que la gente contacta con nosotros. De hecho, hemos hecho caminos con gente de toda España, hemos hecho caminos con gente de Venezuela, con gente de Colombia, con gente de Guatemala, con gente de... de... Estados Unidos, con gente de Italia, con gente de Portugal, con gente de Francia. Eh... Hoy en día sí que la gente teclea discapacidad y camino y sale discamino en la web. Entonces, el año pasado hicimos 19 caminos, este año tenemos 18 caminos. Es decir, mogollón. La gente que está con nosotros se entrena con nosotros, entonces ya se prepara para hacer el camino con nuestros triciclos o nuestras sillas de ruedas de monte. Pero cuando alguien nos llama de fuera que quiere hacer el camino, entonces lo primero que hacemos es decir, no hay un camino estándar. Es decir, mira, yo tengo un hijo, tengo mi hermano o yo tengo una discapacidad. Ah, vale, pues sí, pues así, no. Nuestro proceso es, vale, ¿qué tienes? ¿O qué tiene tu hermano? ¿Qué discapacidad tiene? ¿Qué le pasa? Pues mi hermano tiene esto, tiene aquello, no puede hacer esto, no puede hacer aquello. Vale. Nuestra prioridad siempre es que la gente participe. Es decir, que la persona con discapacidad pueda hacer algo, sea ella activa en el camino, ¿no? Es decir, tú a alguien lo coges, lo sientas en una Yolet. La Yolet es una silla de montaña que tiene una sola rueda. Es como un palanquín, ¿sabes? Cuando en las pelis llevaban a la princesa en una caja de madera con un criado delante y otro criado detrás y lo llevabas como si fuera un paquete. Bueno, pues eso. Hay gente que no puede hacerlo más que de esa manera porque no tiene capacidad, no tiene movilidad ni en los brazos ni en las piernas ni otra opción, ¿no? Pero cuando alguien tiene una mínima opción de hacer algo, nosotros siempre queremos que lo haga, que sea activo porque lo que disfruta una persona que tiene parte activa en su propio camino no tiene nada que ver con quien simplemente va, ¿no? Entonces, lo primero que intentamos es ver qué capacidades tiene para poder utilizarlas o emplearlas en el camino. Y luego lo que le preguntamos es qué tipo de camino quiere hacer, o sea, qué opciones tiene de tiempo, qué opciones tiene de... Entonces, pues se monta un camino al gusto de la persona que nos llama. Cuando esa persona quiere hacer el camino en bicicleta porque después de hablar con él se ve que sí que puede hacer bicicleta. Lógicamente, un triciclo como los nuestros pues no lo va a tener porque no hay por ahí. Alguno hay en España pero sería mucha casualidad que hubiera un triciclo de esos en su localidad, ¿no? Pues le pedimos que haga bicistática. Sí puede hacer bicistática. A lo mejor no puede hacer bicistática. Pues hay que buscar ahora la forma de que pedalee. Hay unos aparatillos que no sé cómo se llaman pero que se ponen en el suelo. Sí, los tres sentados. Los tres sentados. Pedalea sentado, sentado aquí en la butaca. Hay algunos bancos, creo, por algunas ciudades que tienen esas... Efectivamente, en esos parques biosaludables. Lo que pasa es que esos sitios, esos elementos de los parques biosaludables simplemente es movilidad sin más. Pues que yo te digo tienen una resistencia. Vale, te dan la opción de entrenar un poquito. Bueno, pues se busca que pueda entrenar. Que cuando llegue al día del camino pues tenga alguna energía, una resistencia para poder hacerlo, ¿no? Entonces pues buscamos eso. Normalmente le ponemos en contacto con algún... Le decimos que busque un gimnasio, que busque un sitio en el que poder entrenar y si no pues le mandamos algún tipo de trabajo para hacer, ¿no? Cuando se trata de hacer handbike, handbike es más complicado conseguir una handbike, pero bueno, al final no está complicado. Tú a una bici estática vieja, un trasto de hierro, le sacas el eje del pedalier con la resistencia, le cambias los pedales porque sabes que las bicis pedalean con un pedal arriba y un pedal abajo. Las handbikes no, las handbikes van con los dos pedales a la misma altura. Le quitas uno de los... de las bielas, la cambias de posición, las ponen las dos en la misma posición y entonces puedes pedalear. Atornillas a una mesa ese eje de pedalier con esa resistencia y puedes trabajar ahí. Porque aunque existe algún gimnasio adaptado para gente con discapacidad, aquí sin ir más lejos, en el campo de fútbol del corujo está el que lleva Joan de la fundación Isidesteve. Por ahí, por España delante hay pocas gimnasios que tienen elementos preparados para la discapacidad. Y como hablábamos antes un poco de la parte de los patrocinios, mencionabas el precio de las bicicletas y así, ¿cómo se mantiene Discamino a nivel económico para hacer todos estos caminos que mencionas? Pues Discamino tiene una suerte inmensa, tenemos una suerte de locos. Tenemos la suerte de que la gente nos quiere un buen día un compañero mío de trabajo me dijo, mira, te va a contactar, me han pedido que te pongan en contacto con ellos. Era el que en aquel momento era el gerente de Povisa. Sí, finalmente creo que tenía el cargo de gerente de Povisa. Povisa quería hacer un acuerdo con Discamino y ese acuerdo se firmó un acuerdo marco de colaboración. llevamos ya no sé cuantísimos años con Povisa, nos dan una cantidad al año, nos dan una cantidad bien respetable. Si hoy en día Discamino tiene todo el parque móvil que tiene de Triciclos es gracias a Povisa que continúa apoyándonos. Hace unos años Povisa fue absorbido por el grupo Rivera, entonces ya dejó de ser Povisa, ahora es Rivera-Povisa que continúa apostando por nosotros y continúa ayudándonos y apoyándonos entonces pues le estamos inmensamente agradecidos a Povisa. Pero aparte de Povisa tenemos un montón de patrocinadores más sin ir más lejos el año pasado para la Perimetral un año antes se había jubilado de una empresa pesquera de Lanzal Enrique, Enrique es un señor niño, un señor, le gustaba hacer bici, pedalear, entonces vino allí a estar con nosotros a ser piloto, es piloto nuestro y él pues se puso como objetivo además él es un tío muy enérgico y muy podemos decir que con morro infinito dijo no voy a meter a todas las empresas con las que yo he estado trabajando colaborando estos años los voy a meter en discamino y efectivamente consiguió que cuatro empresas pesqueras punteras aquí de Vigo pues Iberconza, Lanzal, Pesciro y Gandón él consiguió que cada una de esas empresas nos comprara un triciclo triciclo que en aquel momento valían 6.000 euros el primero que compramos el que nos compró mi hermana hoy en día valen 8.500 entonces consiguió que cada una de ellas nos comprara uno y de rebote también vino el grupo Nosaterra que también es del mundo del mar Remolcanosa la empresa de remolcadores también nos compró otro triciclo el año pasado el año pasado fue un año de mucha suerte a ese nivel entonces son empresas que de repente llegan y te compran un triciclo es un pellizco muy grande y tenemos un montón de empresas más Turbo 10 Granisa Mayer Ferroplaz no me quiero dejar ninguna entonces como no me quiero dejar ninguna y sería muy largo enumerarlas pues entonces os pido que pongáis luego una imagen ahora la tenéis en la pantalla a todos los que estáis viendo en Youtube tenéis ahora en la pantalla a todos los patrocinadores de Discamino esperemos que el año que viene haya más así que tenéis sus redes abajo y nada bueno siguiendo esto no sé si quieres decir algo más de los patrocinadores bueno eso que nosotros tenemos una suerte inmensa porque además quitando esta acción de Enrique que él se puso a buscar nosotros realmente no hemos buscado nunca hemos buscado siempre nos han venido nos han llamado a nuestra puerta para echarnos una mano porque nos ven por la calle y porque bueno pues porque quizás se sientan identificados con lo que hacemos también está el tema de la responsabilidad social corporativa que hoy en día está muy 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 de moda de moda bueno es una es una realidad es una necesidad y creo que incluso es una imposición ¿no? que una parte de las ganancias de las empresas pues vaya pues eso a la sociedad entonces pues con esa responsabilidad social corporativa muchas empresas nos ayudan nos ayudan de diferentes formas bien con dinero que quizás es la más fácil la más rápida para nosotros porque nos permite emplearlo lo más urgente bien con material en este momento por ejemplo acabamos de firmar un acuerdo con Decathlon con material o bien con otra cosa muy importante con apoyo humano es decir Rivera Povisa cada año en alguno de estos caminos viene gente suya de su digamos de su grupo solidario pues a hacer caminos con nosotros a ayudarnos y cuando viene alguien de Rivera Povisa pues es un es un doble puntal porque por un lado es ayuda para empujar y por otro lado es un profesional de la medicina una enfermera o un enfermero con lo cual nos da una seguridad y una garantía yo de ahí me parece un tema interesante para aclarar al público que vendría siendo un poco las personas que van a ayudar que bueno también cuenta quién va porque tú comentas que también van pues gente de medicina pero intuí también irá gente que tendrá que hacer la comida para todo el mundo y así pero solo por aclarar si esas personas reciben algún dinero vale no en discamino todo es gratis pero cuando digo todo me refiero a todo nadie paga por estar en discamino nadie paga por hacer el camino con discamino nadie paga por entrenar con discamino y nadie cobra por ayudar en discamino en discamino todo es gratis en discamino hay tres figuras un poco a pie de lo que dices hay tres figuras está el piloto que es la persona sin discapacidad aparente nosotros en nuestras charlas siempre decimos que todos tenemos alguna discapacidad lo que pasa es que a algunos obviamente se les nota pero a otros no se nos nota pero todos tenemos un un embrague que nos patina o un algo que hay un montón de discapacidades sociales que no se ven no se notan pero cada uno sabe lo que tiene la figura del piloto que es quien pedalea o quien ayuda a pedalear a la segunda figura que es el copiloto que es la persona con la discapacidad aunque se dan situaciones en las que el piloto es la persona con discapacidad porque cuando hablamos de las handbike la persona con discapacidad es la que pedalea y nosotros lo que hacemos es apoyarles entonces aunque seguimos llamándonos pilotos y copilotos en este caso el piloto es el apoyo y el copiloto es el real piloto y luego está la tercera figura la tercera figura es lo que nosotros llamamos intendente el intendente es la persona que conduce las furgonetas la persona que nos hace la comida porque después de ese primer año incluso del segundo año incluso el tercer año a partir de de un momento determinado pues se incorporó alguien que además de ser conductor pues se encargó o se encarga de hacernos la comida fue no sé en qué año fue y el primero fue José Luis que es cuñado de Suso Suso es uno de nuestros copilotos Suso tenía o tenía una empresa de pintura y un buen día o un mal día pues se cayó de un andamio rompió la espalda quedó parapléjico y entonces pues bueno en un momento dado nos encontró nos encontramos y entonces vino a hacer un camino a ese camino vino a ayudarle vino como su apoyo su cuñado que acababa de jubilarse y su trabajo era ser cocinero en un barco pesquero de esos que se iban a hacer unas varias de seis meses por ahí entonces pues de repente nos encontramos con que teníamos una persona que venía a ayudarnos y que era cocinero pues a partir ya el paso siguiente fue pues el conseguir material de cocina y ya nos salía todo mucho más barato no es lo mismo pagar un menú que ir a la compra y cuando eso pues hacernos la comida de José Luis entonces pues la tercera figura es el intendente que es la persona que nos echa una mano el piloto también es el asistente de la persona con discapacidad en el camino hay compañeros con discapacidad que son autónomos a nivel de sus necesidades personales pero hay otros que no que necesitan que se les bañe que se les dé de comer que se les limpie entonces el piloto es el asistente del copiloto de su copiloto no siempre porque a veces el piloto hombre pilota a una mujer lógicamente la asistente es otra mujer pero bueno en general es eso y yo lo que quería comentar es que me chocó antes que mencionases que en 2009 la bicicleta que había una bici preparada para Gerardo valía sobre los 6.000 euros y luego mencionaste que ahora están a 8.500 y ya no solo te quiero hablar del tema del precio sino has notado una mejoría en el sentido de estas al fin y al cabo son muchos años estamos en 2024 ¿has notado alguna innovación evolución un aspecto para que sea más cómodo más sencillo más práctico es la misma bici es exactamente la misma solo es más caro exactamente la misma sí sí bueno hay una variación podemos decir que hay una variación la primera bici la que compramos la de Gerardo costó efectivamente 6.000 euros traía un cambio de 7 velocidades recordáis que lo mencionamos con ese cambio para subir la cruz de ferro y para subir el cebrero las pasamos se puede decir putas ¿verdad? sí sí las pasamos putas el año 2013 hicimos el camino con Maxi Maxi es otro de nuestros compañeros además es patrocinador nuestro porque su padre tiene una empresa Turbo 10 y Maxi tiene una parálisis cerebral complicada Maxi de pequeño iba en bici y caminaba mal que bien entonces pues los médicos decidieron que con una operación muy sencilla iba a caminar mucho mejor se trata de que el pie que tenía equino ponérselo normal para que pudiera hacer el juego del pie entonces iba a caminar mucho mejor el doctor cuando lo operó pues le cortó el nervio ciático con lo cual le jodió la vida entonces bueno pues cuando Maxi pedalea uno de sus pies no pasa para pedalear tú haces el ciclo completo con un pie sí que hace el ciclo completo es capaz de llegar aquí subir con el otro no entonces esa pierna de Maxi se la hemos de pasar el piloto el piloto tiene que pasarle esa pierna con la fuerza del piloto entonces ese año que fue cuando hicimos el camino con él fuimos conscientes de que no podríamos subir la cruz de ferro ni el cebreiro ni Mezqueriz ni Erro ni la pedraja que son los puertos y ni el perdón son los puertos que hay en el camino francés entonces nos pusimos en contacto con UCA que es la empresa que fabrica y a quien le compramos esos triciclos y le dijimos mira tenemos que ponerle otro cambio hemos estado mirando en la web y hemos encontrado el rolof rolof de 14 velocidades con esto sí que podríamos subir todo eso meterle ese cambio pues se lo metemos el cambio vale 1200 euros entonces ya esa siguiente bici ya no costó ya costaba de repente pues 7500 casi luego los otros 1000 de 7500 a 8500 ya pues fue por la inflación o como queréis llamar eso o lo que sea pero bueno con ese cambio con ese rolof hemos subido el Tourmalet hemos subido Luz Artiden hemos subido Galivier porque dos años a ver un discamino no solo hace el camino de Santiago es lo fundamental nosotros hablamos de que hemos hecho en este momento llevamos hechos 112 caminos de esos 112 caminos pues caminos a Santiago pues probablemente sean 80 las otras pues eso 32 rutas son cosas diferentes no es camino a Santiago pues es el camino de Vaniego es el camino de Fátima es decir otro tipo de caminos y entre otras cosas pues también está un año nos fuimos a Pirineos nos establecimos en un camping en Luz San Sober casi al pie del Tourmalet y desde ahí nos movimos y subimos siete puertos de Pirineos siete puertos de los que suben los ciclistas en la Vuelta ciclista a España y en el Tour de Francia y otro año nos fuimos a los Alpes y ahí subimos también siete puertos de los Alpes Alpe d'Huez Galivier que tiene 2465 metros de altitud han sido también actividades de discamino no caminos de Santiago pero sí también actividades del Copón y la así una duda que me acaba de surgir en todos estos años cuando la Vuelta Ciclista ha pasado por Galicia nos han contactado por hacer algún tipo de actividad por ahora discamino ha hecho la Vuelta Ciclista a España ¿sí? sí sí esa es otra de las genialidades de Gerardo Gerardo un día me vino de su a un entrenamiento con su movida de que quería dar la Vuelta a España y dije pero Gerardinho por favor no seas un normal pero yo no soy subnormal no soy carado podemos dar la Vuelta a España digo a ver Gerardo que eso tú sabes la cantidad de tiempo y de pasta que hace falta para eso bueno vale al cabo de unos días me viene de Aspavi con una hoja en la que él había hecho un escrito había escrito en aquella época aún veía él usaba una telelupa ¿sabes lo que es una telelupa? una telelupa es como un proyector de opacos que en vez de proyectar en la pared se proyecta sobre la propia pantalla entonces puedes poner la letra 300 si quieres entonces él se pegaba a la pantalla con la letra 300 con dos letras ocupaba toda la pantalla entera y ahí era capaz de leer y él sabía escribir a máquina hoy en día con el Alzheimer y con la pérdida total absoluta de la vista pues ya no puede hacerlo pero en aquel momento ahora me trae escritos en braille un poquito aún mantiene un poco el control de la Perkins que es la máquina de escribir braille cada vez menos entonces me trajo una carta en la que ponía muy típico suyo Javier es muy guapo muy bueno muy listo muy deportista somos amigos y vamos a dar la vuelta a España y me traía una foto de la vuelta ciclista a España entonces yo dije ostras la vuelta ciclista a España pues vamos a ver entonces vamos a darle vueltas y ese año hicimos la vuelta ciclista a España hicimos la etapa el día anterior la etapa que hicieron los profesionales la hicimos el día anterior empezamos con la idea de hacer la etapa completa lógicamente era es imposible que un triciclo haga 200 kilómetros en un día pero claro nuestro plan fue el siguiente vamos a dividir la etapa en dos o tres fragmentos y uno o dos de nuestros triciclos va a ser cada uno de los fragmentos ah bueno pues dormimos aquí vale hora de madrugar levantarse tú te vas para aquí en la furgo tú para aquí en la furgo y tú para aquí en la furgo hacemos nuestro trayecto y luego nos reunimos aquí lo hicimos dos días era tremendo o sea era era de locos era llegábamos a destino tardísimo no estábamos juntos para nada al final decidimos que eso no podía ser readaptamos el plan seguimos exactamente haciendo la vuelta ciclista a España pero de cada etapa elegimos la parte más significativa entonces por ejemplo el día que subieron a Covadonga subimos a los lagos de Covadonga con la bici de la marinera el día que subieron a Ézaro subimos a Ézaro sabéis que Ézaro tiene ese ese rampón del más del 20% mi padre es muy fan del ciclismo entonces de cada etapa seleccionamos lo más significativo entonces pues íbamos todos juntos y hacemos esa etapa fue un proyecto durísimo porque claro la vuelta ciclista de hace un montón de años era toda lineal empezabas aquí acababas aquí empezabas aquí acababas aquí hoy en día no hoy en día buscan la pasta entonces el ayuntamiento que les da pasta de ahí empiezan a ellos les da igual acabar aquí subirse en su super autobús super adaptado con camas y todo y moverse 200 kilómetros para empezar aquí al día siguiente o moverse en avión pero claro nosotros no teníamos ni autobús adaptado ni avión esto acaba de hacer furgoneta o sea acabamos la etapa a mediodía nos metíamos en la furgo sin comer 200 kilómetros a lo mejor para empezar al día siguiente Dios mío lo hicimos fue durísimo fue una animalada pero bueno hicimos la vuelta ciclista a España yo algo que me acaba se me acaba de ocurrir ah bueno perdón la pregunta que hiciste la pregunta que hiciste sí no nos ayudaron prácticamente nada nos dejaron utilizar el arco de meta de la primera etapa de la etapa prólogo pero sin embargo años más tarde hicimos la vuelta ciclista a Andalucía y los organizadores de la vuelta ciclista a Andalucía nos dieron todas las facilidades del mundo todo lo que hicimos fue un cambio radical pero bueno fue una aventura fue una cosa muy chula nada porque se me acaba de ocurrir ahora que bueno estamos hablando mucho de caminos o rutas y así pero también me surge la idea de suele ser muy común tener algún contratiempo ya sea se pincha una rueda se rompe algo pasa algo a ver muy común no pero sucede cuando estás en carretera es normal que pase algo así burradas burradas en ruta en caminos nos han pasado yo creo que tres tres podemos decir o me acuerdo de esas tres una de ellas fue pues que viniendo en la ruta de la plata en 2015 cuando tocaba subir la canda y el padornelo lo primero es la canda ¿verdad? luego es el padornelo viniendo desde fuera subimos la canda al llegar arriba ya era tan terrible el tiempo estaba anunciada una ciclogénesis explosiva de hecho nos dijeron que no saliéramos de Puebla de Sanabria de hecho lo hablamos en el grupo a ver quién quiere salir la cosa está jodida quién quiere salir pues del grupo entero la mitad dijeron no y otra mitad salimos cuando llegamos arriba a la canda empezamos a bajar y al final hubo que llamar las furgos porque nos volábamos los trígrinos movían llovía luego cuando se vinieron los furgos echamos todo encima y nos movimos a la agudiña que era el final de etapa al día siguiente era el día peor el día clave de la ciclogénesis y hubo que estar 24 horas metidos en aquel hostal sin movernos bueno fue una experiencia una aventura lo pasamos bien jugando haciendo el tonto haciendo el bobo pero al tercer día pues ya aquello se calmó pasó la ciclogénesis y ya continuamos con la ruta esa fue una de las situaciones es la única vez que Discamino no ha hecho una etapa en otra ocasión viniendo de Roma veníamos de Roma la segunda vez la de 2018 en 2014 lo que hicimos fue Gerardo hizo Italia el abuelo Varela hizo Francia y Max hizo España nos parecía para la segunda vez que lo hicimos que era pues aprovechar poco ese viaje esa infraestructura entonces decidimos que fuera más gente entonces Italia lo hicieron Chema e Iván bueno Iván lo hizo completo Italia lo hicieron Chema e Iván Francia lo hicieron Paula e Iván y luego España en España el primer año habíamos entrado por Sant Jampi de Port en Navarra y el segundo año entramos por la Junquera en Cataluña el tercer tramo que sería España número uno llamamos fue entrar por la Junquera y hacer todo el camino catalán hasta Pamplona ahí lo hizo otro grupo lo hicieron Suso David Gil Iván y alguien más no recuerdo quién más lo hizo y luego en Pamplona se incorporó otro grupo Ana Alex Jairo Borja otra gente entonces al final 11 personas participaron en ese camino ¿no? ¿por qué estábamos hablando de esto? por los problemas saliendo estamos el camino en Italia y el tercer día Iván que es bruto como un arao es bruto como un arao hacía tanta fuera sobre el manillar y era una cosa que le decíamos claramente Iván no hagas tanta fuera sobre el manillar tienes que tienes que disociar trabaja con las piernas no has de hacer ninguna fuerza con los brazos los brazos son sólo para apoyarse es decir puedes soltarte y pedalar con las piernas pero claro él no tiene control el problema de Iván fue que cuando bueno Iván jugaba en tercera división a fútbol era un buen futbolista fue a quitarse un tapón de cera del oído entonces el otorrino cuando fue a quitar el tapón le dijo vete ya al hospital urgente entró en el hospital en urgencias y le detectaron un tumor un esvanoma lo operaron al poquito tiempo y cuando despertó de la operación estuvo en coma un mes y cuando ya finalmente despertó de ese coma en la operación tuvieron que para quitar el tumor perdió el ojo y el oído derecho al perder el oído perdió el equilibrio perdió el equilibrio entonces él no se mantiene no se mantiene en equilibrio entonces tanto miedo le da el caerse que se agarra al manillar rompió el manillar o sea pero no rompió el manillar rompió el enganche del manillar a la bicicleta Dios sí entonces le dijimos se acabó el camino chaval tu camino acabó es decir no vamos a sacar a Chema para que tú andes en la bici de Chema tú ahora te vas a la furgoneta mañana veremos a ver si conseguimos en alguna tienda o en alguna algo de bicis poder reparar esto pero por lo que habíamos visto comprando una tija nueva como lo que es el manillar lo que era manillar manillar estaba operativo cambiando la tija pues probablemente saliéramos del apuro entonces así fue que pasa que como Chema es un cachondo y además es un fenómeno anduvimos con Iván en la furgoneta 200 metros de pronto dijimos para para si Chema si hacemos esto y esto tú te agarras ahí del pomo tú crees que puedas ir agarrado del pomo pues yo creo que sí sacamos el manillar lo apoyamos en el pomo y el gicho fue así toda la etapa agarrada en el pomo sin manillar para que Iván pudiera continuar pedaleando en la bici de Chema así Iván no se perdió en ninguna etapa bueno fuimos a un decatlón ahí en Italia y efectivamente con una tija nueva y con tal se pudo adaptar el manillar y ya pudimos seguir la ruta esa ruta de las animadas que nos pasó y estaba yo pensando en una tercera fue la de la ciclogénesis la del manillar de Chema bueno y luego la otra bueno veníamos haciendo el camino con Unai con Coco con un grupito y saliendo de Logroño Unai usa una bicisilla saliendo de Logroño pues bueno se rompió la corona del enlace del cambio entonces no se podía pedalear tuvo que estar en en la furgo durante dos días hasta que nos mandaron otra bici desde Vigo nos mandaron otra bici desde Vigo entonces pues solucionamos de esa manera que eran los tres percances y más tal que hemos tenido sí luego hablando estábamos hablando siempre de perdón vale nada sobre tema de los ayudantes la gente que ayuda a pedalear estas personas tienen un método de evaluación para que se le consiguere apto o no apto a la hora de llevar a personas sí en primer lugar hay que hacer constar una cosa y es que los pilotos reciben tanto como los copilotos la gente pues suele decir oh qué buenos sois que sacáis a pasear a estos chicos o estas personas bueno nosotros ahí siempre cuando alguien hace esa afirmación la cortamos no no en discamino nadie saca a pasear a nadie en discamino paseamos todos juntos el año pasado cuando dimos la vuelta a la península también hubo alguien que dijo wow sois cojonudos habéis hecho que esta gente dé la vuelta a la península entonces yo le dije no ellos son cojonudos porque han conseguido que nosotros demos la vuelta a la península si no a quién coño se le ocurre dar la vuelta a la península nunca jamás en la vida la hubiéramos dado si no hubiera sido porque fue una cosa de todos vale vamos a hacerlo si lo hacemos pues lo hacemos todos entonces eso luego a la hora de capacitar a alguien para obviamente tenemos mucho cuidado con quien llega si vemos alguna cosa rara si vemos alguna actitud extraña ya hemos invitado a marcharse algún piloto gente que venía a divertirse él que los copilotos tenían miedo de ir con él diciendo mira tú no puedes hacer esto o sea el copiloto va contigo no puede estar sufriendo no puede ir acojonado o sea si tú pedalias con él y te diviertes qué suerte tienes guay pero si no te diviertes porque tu forma de divertirte es otra pues aguántate ya te divertirás después y si no eres capaz de aguantarte tendría que decirte que te marches bueno pues al final hubo que decirle que se marchara y obviamente previo a que cojan una bici de esas pues obviamente se les enseña cómo funciona salen ellos solos a pedalear con la bici vacía y cuando ellos ya creen que están y nosotros vemos que efectivamente están es cuando ya se les pone un copiloto ¿y eso suele ser a lo mejor un mismo día o puede ser un día y el día siguiente son días diferentes la primera vez que vienen hacen un entreno completo es decir una hora entera con nosotros tenemos una nosotros estamos en Navia en Alento queremos también agradecerle muchísimo Alento y a PAM Alento es la asociación de daño cerebral adquirido de Vigo y a PAM es la asociación de parálisis cerebral de Vigo sabéis la diferencia que hay ¿no? la parálisis cerebral sucede en los 5 primeros años de vida solo hasta que cumples 5 años puedes tener parálisis cerebral después de eso cualquier agresión al cerebro o cualquier problema en el cerebro ya no es ya no es parálisis es daño cerebral adquirido la parálisis cerebral puede suceder normalmente por falta de oxígeno en el parto o por una enfermedad una meningitis o algo que afecta al cerebro entonces bueno pues estamos ahí en la sede de APAM y de Alento bueno pues eso es en Navia Nueva ahí en la zona nueva de Navia los edificios todos tienen unos soportales lo que nos permite que un día de media lluvia o una lluvia incierta pues poder salir a entrenar igual que llueve nos metemos en los soportales y pedaleamos por los soportales que no llueve salimos a la carretera bueno pues hay en concreto un edificio que tiene un un entramado de columnas bueno muy especial y muy guay para que ahí podamos hacer un entreno pues de manejo de la bicicleta el primer lugar al que le llamamos es a eso a 08 a 0s a complicar la vida pasar por zonas estrechas una vez que ya eso está bueno pues controlado vamos a otro edificio que tiene otro tiene unos pequeños badenes y cuando ya está controlado lo llevamos a otro tercer edificio que tiene una cuesta y luego tiene una zona estrecha en la que cabe la bici y un papel de fumar a cada lado entonces hay que entrar por ahí entonces cuando eso se hace todo bien entonces ya la persona está apta entonces ya la sesión esa que son sesiones de una hora la acabamos ya pedaleando por la carretera ya yendo rápido manejando el cambio y guay y si todo sale bien y vemos que guay el siguiente día que viene pues ya le ponemos un copiloto primero un copiloto fácil porque hay copilotos fáciles y copilotos más complicados ¿no? tanto a nivel físico como a nivel pues de comportamiento porque bueno pues hay gente que que le cuesta más estar tranquilo en la bici por su situación personal ¿no? pues entonces pues siempre primero empezamos con alguien fácil y luego siempre pues una situación un poco más complicada entonces ya luego también adaptamos que un piloto potente vaya con un copiloto que necesita más fuerza ajena y al revés ¿no? bueno pues que guay y hablando un poco de la parte de reconocimientos de discamino generales ¿cuál es el mayor logro o reconocimiento que hayáis obtenido como organización ¿se podría llamar? sí organización el mayor el mayor de todos son las lágrimas de la gente cuando llega a la plaza de la plaza cuando conoces a alguien a veces los conocemos porque entrenan con nosotros y a veces los conocemos porque llegan de un sitio de fuera a hacer el camino con nosotros llegan historias realmente duras en muchas ocasiones ¿no? hay dos discapacidades diferentes está la del que nace con la discapacidad y la del que de repente se encuentra con ella en su vida ¿no? la primera pues presenta situaciones muy difíciles a veces muy jodidas para la propia persona y para la familia pero la otra es muy dura es un mazazo de repente es decir tú que puedes hacerlo todo de repente un día te ves postrado en una silla de ruedas o tumbado en una cama sin mover el cuerpo bueno pues que esa gente de repente consiga que su cabeza haga clic y dejen de pensar en lo que ya no pueden hacer y empiecen a pensar en lo que todavía pueden hacer que es lo que realmente le salva a esas personas ¿no? es decir bueno voy a pensar en lo que todavía puedo hacer bueno pues que que hagan eso que luego se embarquen en un proyecto como hacer un camión de Santiago que mucha gente sin ningún tipo de problema físico no lo hace porque no se atreven porque no se ven capaces porque es duro porque pedalear 800 kilómetros es la pera porque mover una handbike eso cuesta un mogollón bueno pues que lo decidan que entrenen que se pongan a hacerlo y que luego lo hagan bueno pues cuando esa gente luego llega a la plaza del Obradoiro o en algún caso en concreto y en este momento me acuerdo de Suso cuando llegó a la Cruz de Ferro la Cruz de Ferro sabéis que es un punto emblemático la Cruz de Ferro es una montaña muy bueno muy pendiente de hecho es el punto más alto del camión francés 1500 y pico metros ¿no? ahí hay una cruz de hierro pequeñita que está encima de un poste de 5 metros de madera allá arriba y entonces pues de toda la vida surgió la situación de que la gente lleva una piedra de su casa a veces pequeñita a veces que la llevan grande y se supone cuenta la historia de que tú subes con esa piedra que son tus dolores tus pesares tus culpas o tus lo que sea llegas allá arriba después del esfuerzo tremendo de subir y lo dejas al pie de la Cruz entonces cuando acabas de dejarlo pues ya estás liberado de todo eso y ya cuando bajas ya vas libre de todo ello ¿no? bueno pues llegar allá arriba pues es muy emotivo para la gente y la llegada de Suso aquel año fue tremenda fue bueno pues Suso es un hombretón pues se rompió a llorar ahí dejó todo lo suyo allí ¿no? Suso hoy en día cuando viene a los coles a las charlas aún llora cuando cuenta su historia entonces pues bueno pues cuando cualquiera de ellos llega luego a la plaza y ha conseguido eso pues allí vivimos situaciones muy emocionantes ¿no? entonces pues el mayor reconocimiento son las lágrimas de cualquiera de ellos sí luego si me preguntas por lo otro que entiendo que es por lo que me preguntabas es la mejor respuesta que pudiste haber dado no es que es una realidad es una realidad nos han dado algunos premios y a nosotros nos hace mucha gracia cuando nos dan premios porque nosotros siempre decimos que que te den premio un premio por ser feliz y por disfrutar de la felicidad de otros pues es una coña pero bueno nunca vamos a renunciar a ninguno de ellos porque no es un montón de visibilidad porque es un orgullo y porque estamos muy agradecidos sobre todo porque sabemos que hay gente que lo merece tanto más que nosotros pero que tenemos la inmensa suerte de que alguien pone nuestro nombre en el bombo entonces pues cuando alguien hace eso y luego pues al final te eligen pues estamos muy contentos y muy satisfechos y bueno cualquiera de ellos lo valoramos un montón cualquiera porque cualquier cosa hasta la más pequeñita nos da pues mucha alegría ¿y hacía alguna historia un poco más conmovedora o que te haya chocado más en todo el trayecto que llevas con Discamino? hay un montón de ellas como te decía la de Suso por ejemplo la de Mónica cuando Mónica nos cuenta su historia Mónica que estuvo aquí cuando Mónica nos cuenta que le cayeron encima aquellos mil mil kilos de hielo hielo con L que me habían metido en una caja de hierro hierro con R ella cuenta dice yo sabía que me moría no lo dice lo dice convencida de que se moría yo no podía respirar yo sabía que me moría me metieron en el helicóptero y yo sabía que no llegaba pero bueno llegó salió y bueno pues luego hizo su camino de hecho el camino de Mónica fue un camino en su momento fue lo más duro que jamás había hecho Discamino porque con Mónica fue la primera vez que hicimos el camino francés desde Roncesvalles andando andando por el camino siguiendo las flechas las piedras todos con ella en una handbikesilla de esas fue fue tremendo ese camino fue durísimo bueno pues la historia de Mónica es como de vera cuando ella lo cuenta la historia de Pablo lo de Pablo también es que lo de Pablo es es la repera o sea Pablo es Pablo es un chico de aquí del Morrazo él era remero fue campeón de España de traineras sabéis lo duro que es el deporte de las traineras que el País Vasco son la bomba bueno pues la trainera de Tirán en 1996 en la bahía de Castro Urdiales derrotó a todas las embarcaciones vascas fueron campeones de España ellos un fenómeno este año él participó en la perimetral los tres compañeros que hicieron toda la perimetral los 4.750 kilómetros fueron Iván fueron Chema hemos hablado ya de los dos y fue Pablo Pablo fue el tercero que lo hizo Pablo con su emiplegia Pablo tuvo un ictus hace ahora ocho años y él cuando lo cuenta también te pone los pelos de punta es decir yo se me apagó la bombilla y cuando me desperté estaba en una cama en Povisa paralizado él agradece muchísimo a Povisa porque en Povisa lo devolvieron a la vida cuenta él paralizado entonces bueno pues en cuanto pudo hablar y saber por dónde andaban tenía paralizada la cara no hablaba hasta que fue un médico un señor que le hizo no sé qué manipulación y devolvió la habla lo primero que hizo fue exigir a las enfermeras que lo llevaran al gimnasio en su cabeza estaba el deporte el poder moverme el poder hacer algo las enfermeras bueno no sé cómo se pondría que lo bajaron al gimnasio lo bajaron al gimnasio pues con el con la ratio de gimnasio de esas cosas 20 minutitos y para la habitación ¿cómo? yo no me muevo de aquí yo sigo aquí en el gimnasio y en la cama por favor ponerme algo para que yo me agarre el tío cogía la mano mala la enganchaba del chisme se agarraba ahí se le caía bueno pues hoy en día Pablo sigue con la hemiplegia arrastra la pierna izquierda y el brazo izquierdo no lo estira lo lleva aquí siempre enganchado lo lleva metido en el bolsillo siempre bueno pues Pablo es piloto Pablo pilota los triciclos nuestros Pablo de los 4.750 kilómetros pilotó la mitad de ellos a otro compañero él cuando viene a entrenar ahora él cuando vino a entrenar vino a copilotar se le puso delante vino con un amigo suyo también que habían remado juntos con Lino y Lino le dio una vuelta en bici y Pablo dijo volví a sentir otra vez lo que era la exigencia física lo que él siempre había hecho él había entrenado como un loco para ser campeón de España de entrenar se imaginan lo que hay que entrenar bueno pues él recupera otra vez la sensación de entrenar la sensación de un objetivo la sensación de sufrir sobre un aparato de deporte ¿no? al poco tiempo no sé si dos meses no sé un día me llamó para hablar conmigo me dijo Javier yo yo quiero ayudar a los compañeros o sea yo quiero pilotar yo dije me cago en Dios este jicho dije Pablo pero déjame probar y probó y yo dije pues vale pues te voy a hacer el examen que le hago a todo el mundo y lo pasó entonces pues efectivamente y entonces Pablo desde aquel día cuando viene a entrenar ya viene a pilotar él en los entrenos siempre pilota que guay y de Pablo a Pablo lo descubrimos realmente lo que es Pablo en la perimetral Pablo lo conocíamos de ir a entrenar un tipo callado arrastrando su pata y su mano ahí en el bolsillo entraba cogía su triciclo le enganchamos el pie izquierdo porque el pie izquierdo no puede enganchar le colocábamos a su compañero su copiloto y salían a entrenar él siempre va con otra bici al lado por si les pasa algo por si se suelta su pie o el pie del delante no pueden engancharlo pero bueno hacía su entreno sus dos o tres turnos porque a veces hacemos tres turnos de entreno y se marchaba chao calladito en la perimetral descubrimos realmente quién es Pablo y hasta tal punto que hicimos un vídeo de Pablo de lo que Pablo hizo en la perimetral Pablo en la perimetral servía la comida recogía la mesa movía los triciclos andando llevaba las maletas Pablo arrastrando esa pierna y el brazo lo que hacíamos era un intendente más entonces fue un descubrimiento real fue un fenómeno otra cosa emotivísima de discamino y otra cosa emotiva de discamino por ejemplo es pues Isabel y Arturo Isabel es una señorita mayor tiene en este momento 80 años y un día me llamó por teléfono y me dijo que tenía un hermano con síndrome de Down que es Arturo que toda la vida había andado en bicicleta pero que un día se pegó una hostia en la bici bajando de una cuesta y que ya le cogió miedo y no que se volvía a subir pero que no se había visto por Samil ellos viven en una calle de esas que van a dar a Samil y que ya pensaba que Arturo podría volver a pedalear entonces bueno pues les invitamos a venir allí a nuestra en aquel momento estamos a una PAM lo que no os he dicho es que Isabel tuvo polio de pequeña tiene una pierna que no le vale para nada va con muletas la pierna le vale para estar apoyada sin más entonces la pierna la arrastra y bueno llegó con su hermano Arturo ya con 65 años Arturo una persona con síndrome de Down con 65 años es muy raro muy raro que sea tan longevo y además con ganas de hacer deporte bueno pues lo subimos al triciclo le enganchamos con las zapatillas boom y empezamos a pedalear bueno la cara de Arturo cambió porque volvió a pedalear y Isabel quedó emocionadísima con comer a su hermano a pedalear salimos a pedalear y bueno pues mientras Isabel esperaba allí en el banco a que volviéramos volviera yo que había salido con Arturo pues pasó por ahí Silvia una de nuestras compañeras y le dijo hola ¿qué haces ahí? no he venido con mi hermano Arturo a traerlo que salió con Javier a pedalear vale ¿y tú? subo a una bici ¿tú me has visto a mí? yo no ando en bici en mi vida yo no puedo andar en bici tengo 75 años y esta pierna no me funciona pero ¿tú caminas? veo que caminas porque vas con muletas claro bueno pues si caminas puedes andar en bici tú estás loca venga mujer ¿te cuesta? vamos a probarlo que no puedo y Isabel nos dice yo al final dije que sí porque digo a ver si si por decir que no me van a echar de aquí y mi hermano Arturo se queda sin bici y subió en la bici bueno pues Isabel ahora anda en bici más que Arturo con 76 años hizo Roncesvalles Santiago 800 kilómetros en bicicleta este año va a subir el mulacén con nosotros porque ya ahora va en handbike también porque realmente la handbike es lo suyo toda la vida manejando las muletas su parte fuerte bueno es una campeona de natación tiene no sé cuantísimas medallas de máster y tal tiene récord de España tiene pues este año con 80 años 81 ya probablemente va a subir el mulacén con nosotros es otra historia muy bonita la de Arturo y su hermana Isabel bueno ya hay decenas de historias y luego o sea me sorprende también la edad ¿no? es decir muchas veces también pensamos que la edad nos limita y este ejemplo da a enseñar de que no claro tú sabes Clint Eastwood don't let the old man in no dejes que entre el hombre viejo ¿habéis oído hablar eso? ¿suena? yo personalmente no pero bueno hay una canción o es una película de él donde digamos que el leitmotiv o la frase o la máxima de esa película lo que dice es que no dejes entrar al hombre viejo ¿por qué la gente se hace vieja? la gente se hace vieja porque deja entrar al hombre viejo en el momento en que tú dices soy viejo y te comportas como un viejo eres un viejo si no dejas que el viejo entre el viejo no va a entrar que guay pues eso lo dice ella es una frase que nos mandamos por whatsapp continuamente don't let your man in y yo una cosa que ya para para acabar menos mal no molestamos más para acabar es un poco preguntarte cómo es el futuro de Discamino y qué planes tenéis ahí pendientes por hacer el futuro de Discamino pues como nunca pensamos que hubiera un futuro es decir nunca pensamos que Discamino pudiera llegar a ningún lado porque fue y además es una realidad es decir no lo decimos por decir porque queda bonito es una absoluta realidad nosotros no hemos hecho nada para que Discamino esté hoy en día donde está no hemos hecho nada para que Discamino hoy en día tenga 75 pilotos para que estemos haciendo deporte adaptado senderismo y ciclismo adaptado con más de 180 personas no hemos hecho nada ha venido así hoy ha venido a Discamino el otro día me llamó por teléfono Belén no la conozco nada terapeuta ocupacional de Bergondo Bergondo es una población de Coruña donde está la sede bueno ahí hay un hospital yo creo que es un hospital un centro donde van las personas que sufren cualquier ictus o problema de movilidad de repente algo en lo que tú te quedas paralizado cuando tu vida se corta pum creo que lo dijo Mónica puede ser Mónica estuvo en Bergondo también me suena que mencionó un centro en Coruña el que fue después de para la rehabilitación puede ser pues sería bueno ella fue al Juan Canalejo primero que fue donde la trataron donde la devolvieron la vida y luego es probable que estuviera en Bergondo luego estuvo en Coruña no sé en dónde en un centro especial de eso no sé si es exactamente pues sería el centro que hay para esas cosas es Bergondo bueno pues me llamo la la terapeuta ocupacional que hay un chico que se llama Poli que tuvo también un ictus y que quería hacer el Camino de Santiago tenía además ya todo planeado iba a hacer el Camino de Santiago con su silla eléctrica iba a hacerlo las etapas él está en Bergondo de lunes a viernes el viernes viene de vuelta a su casa que creo que vi en Porriño y entonces el sábado y el domingo iba a hacer la etapa pues iba a hacer cachitos de etapa hasta conseguir llegar a Santiago que quería hacerlo pero claro que tenía dudas a ver si todo el camino era accesible a la silla qué zonas sí qué zonas no cómo tal bueno pues dale mi teléfono y ya estamos con él hoy vino hoy vino a estar con nosotros al acabar el entreno y llegó ahí con su silla de ruedas entonces tenía el plan muy bien maquinado solo no puede ir entonces va a ir con su padre que tiene 86 años claro su padre no puede andar tanto como para hacer el camino y al ritmo de su silla eléctrica no hay problema a la silla eléctrica le ha metido una plataforma detrás atornillada con una rueda de apoyo para que la plataforma no ceda y entonces el padre va a ir de pie en esa plataforma agarrado a la silla de ruedas como los carritos de bebé sabes que hay un carrito de bebé que las mamás le ponen una especie como de patín detrás para que el hermanito mayor vaya ahí exactamente igual yo le estaba escuchando y estaba diciendo chaval estás como una puta cabra le digo pero Poli piensa lo siguiente cuando subas una cuesta eso va a volcar porque hay cuestas muy empinadas y con ese peso atrás tu padre va a agarrarse de tu respaldo y va a tirar de la silla y vais a volcar no porque ya le he puesto una rueda para que no vuelque digo pero es que por mucho que ya es una rueda que no vuelque en las empinadas cuestas que hay eso va a ser jodida parte si la batería dura lo que dura contigo con 90 kilos más atrás es que no vais a andar 10 kilómetros bueno pues haremos etapas más pequeñas digo vamos a ver en eso se acercó se acercó Fernando un compañero nuestro Fernando nuestro mecánico le dijo y me dice no pero pero ponlo la handbike digo a ver Fernando ha tenido un ictus tiene el lado izquierdo paralizado no va a poder no va a poder coger la handbike entonces coge y dice si yo puedo estirar el brazo digo hostia pero entonces él estaba así hasta ese momento con el brazo aquí atrás entonces yo ictus en mi plegia izquierda y la mano aquí digo la mano como Pablo no no yo puedo estirar el brazo digo hostia pues ya está lo hemos entrado en la handbike y el jicho no solo puede manejar sino que puede pedalear es decir el resto la secuela que le quedó en el brazo es muy inferior a la que le quedó en la pierna entonces el tío ha pedaleado en la handbike y tienes que ver la cara que se le ha puesto el jicho cuando cuando iba pedaleando en la handbike entonces ¿cuál es el futuro de este camino? no sé es decir hoy hoy el futuro ha crecido es decir el camino ha crecido hoy porque vamos a hacer el camino con Poli una persona que venía para ir en una silla eléctrica va a pedalear en una handbike y eso es lo que nosotros hacemos lo que queremos o sea y sin hacer nada porque no hemos hecho nada nosotros nos llamaron y vino y punto y se acabó yo nada recalcar una cosa que lo habíamos comentado antes fuera de cámara que es un poco bueno tú bueno ya te has jubilado pero como bien comentabas antes has sido policía y queríamos saber un poco tu opinión de las personas que utilizan los aparcamientos para personas con movilidad reducida que no tienen esa dificultad pues eso no tiene perdón ninguno eso hay que dar leña leña y leña o sea porque todo el mundo tiene su justificación es que no tengo donde aparcar bueno vale tú no tienes donde aparcar pero tú puedes caminar o sea ahora va a venir aquí alguien que que no solo no puede aparcar como tú sino que además no puede caminar y dónde coño va a aparcar porque tú la has ocupado en la plaza y además tristemente el 80% de quien hace eso son familiares de los de los titulares de la tarjeta el otro 20% son jetas que han encontrado una tarjeta en algún lado y la están utilizando hasta que alguien les pilla y entonces les denuncia al jubilado por apropiación indebida o cuidadores de las personas con discapacidad que como la llevan la tarjeta mientras llevan a personas a hacer algún recao pues luego se quedan en la tarjeta y la utilizan ellos para sus gestiones particulares pues nada esa gente lo que hay que hacer es darles leña mucha mucha leña ¿y cuáles son los castigos que hay para esas personas? en principio es una denuncia administrativa una multa de tráfico por utilizar una parada reservada para personas con discapacidad sin estar habilitado para ello y luego en función de si hay algo más si hay algo más pues entonces puede ser incluso un tema de juzgado por ejemplo si la tarjeta está falsificada hay gente que ha utilizado una tarjeta a la que se la encontró en su momento o lo que sea o la fabricó y entonces si la fabricó ya ya es una falsificación si es una tarjeta de verdad caducó entonces para poder seguir usándola le cambiaron la fecha de caducidad es otra falsificación entonces hay un montón de situaciones de esas en las que el juzgado es el que es competente para poder darles leña a esta gente que son unos sinvergüenzas y para acabar yo quería que explicase un poco como una persona podría afiliarse o participar en el camino de la manera que sea ya sea si tienes una pues si quieres entrar como ayudante o como otra función cocinero como dijiste tú hay mil funciones sí en los coles cuando terminamos las charlas damos dos mensajes decimos dos mensajes el primero es el que dijimos antes si conoces a alguien con discapacidad el segundo mensaje es si en algún momento de tu vida dispones de cinco minutos libres te invitamos a que seas las piernas de alguien o las manos de alguien que necesite unas manos para moverse o para que le hablen o los ojos de quien no ve porque os aseguramos que sí claro os aseguramos de que si hacéis ese esfuerzo de cinco minutos bueno pues lo que vais a encontrar a cambio va a ser algo pues que probablemente os cambie la forma de ver la vida y cómo podéis hacerlo pues simplemente pues Discamino tiene una página web que además la acabamos de renovar ahora que está ahora muy chula la ha hecho nuestro compañero Juan y su hijo también Juan pero abajo yo abajo dejo toda la información en la descripción sí www.discamino.org tenemos un Facebook muy activo cada cosa que hacemos colgamos la crónica del día si alguien entra en el Facebook de Discamino y va para atrás va a encontrar casi todos nuestros caminos el Instagram también lo que metemos en Facebook se replica en Instagram y ahí está mi teléfono el correo electrónico y entonces simplemente cuando llamarnos por teléfono o mandar un correo electrónico pues ya está y luego pues ya veremos como decíamos antes pues qué es lo que puede hacer esta persona qué es lo que quiere hacer sobre todo porque lo primero que hay que hacer es dejar que hagan lo que quieren hacer y vemos si son realmente válidos para eso que ellos pretenden y luego pues nada pues disfrutar todos juntos genial muy bonito pues hecho esto pues genial última sección que siempre lo hacemos para cerrar que es un poco la canción de la semana que es nada enseñarle a nuestro público pues un poco la canción que a ti te parezca más o sea que más te identifique ahora en este momento y nada la ponemos en en el micro que no sé dónde tengo el móvil y nada pues tú di la tuya y tienes que poner como un mini fragmento si quieres coger el móvil o lo que sea pues una canción si no no sé dónde el móvil te la pongo yo no voy a buscar voy a coger el móvil porque tengo una lista pero es que no recuerdo el título sí coge el móvil sí aprovecho y os he traído una camiseta de las nuestras ole te traigo una camiseta de las nuestras muchas gracias no sé si tenéis museo o no pues sí más o menos las pondremos por ahora voy a coger el móvil vale la pongo The Reason de Who Was Tank vale si le das por ahí no no lo doy yo sí si le doy si quieres ponerla tú o la pongo yo primero pongo tú Javi ponla así por por el mismo si no sale publicidad o eso lo puedes cortar luego ¿no? publicidad básicamente la pongo yo si no ¿la tienes ahí? sí sí está saltada esa como en vol a ver ah yo sé cuál es vale un tomazo perfecto perfecto vamos ya que si no hay otra copy yo como salió el álbum de Psycho pues tiene una canción con De La Fuente un poco así melancólica que es Luna me voy a poner temazo y todo el álbum temazo bueno yo quiero resaltar una canción de David Guetta porque bueno esta semana ha habido partidos y tal y bueno pues ha habido emociones ahí y nada es When Love Takes Over te voy a poner la tablet y me levanto y lo gordo porque si no salta el copyright ¿cuánto tiempo se puede poner? depende hay veces que la canción no salta otras que sí depende mucho de cada canción depende del día hay veces en el último no tuve que silenciar la canción porque si no ahora mismo no cobraros por YouTube pero en el momento donde cobremos cada canción de esas quita toda la monetización del vídeo entero es una movida por eso intentamos poner un fragmento rápido pero eso se modifica después pues nada muchas gracias por venir encantado ha sido un placer la verdad yo creo que a todos los oyentes les pudo haber gustado incluso inspirado a algo que hacer en un futuro a cambiar un poco esa mentalidad que tienen porque si creo que la mentalidad que tiene la gente de nuestra edad es un poco el vivir hasta que de repente pasa algo de esto y no se lo esperan yo creo que personalmente gracias a Mónica gracias a los discursos como los tuyos pues hacen cambiar un poco esa perspectiva y valoran un poco más el día a día bueno pues guay me alegro me alegro que sea así porque realmente es importante que se vean las cosas de esa manera nosotros siempre decimos que uno nunca sabe en qué momento le puede tocar ir en la parte de delante del triciclo entonces mientras tanto vamos en la de atrás pues por qué no ayudar al que tiene que ir delante pues nada espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio hasta luego